o si se guarda todos los participantes que han quedado, todo ello, ¿ya? Ahora sí, ya estamos grabando. A ver, ¿por ahí alguna consultita? Excelente, vamos aquí ya, todos a una nueva pestañita, por favor, vamos, vamos, ubiquémonos en una nueva pestañita de nuestro buscador. Ajá, ahí, todos tenemos que escribir, ¿se acuerdan qué palabra? Quisis, ¿no? Vamos a abrir, Quisis, muy bien, así, tal como suena, Quisis, presiono mi tecla Enter, muy bien, Quisis, ahí está, selecciono la primera opción, ¿no? Quisis, listo, hago un clic aquí y de frente me aparece, claro, ya no me pide volverme a registrar o a loguearme, porque yo ya me registré, te comparto este enlace, te comparto este enlace para que puedas ingresar, ¿ya? Vamos acá, muy bien, estamos dentro de Quisis. La anterior sesión hemos hecho un ejercicio, ¿verdad? Sí, hemos hecho un ejercicio. A ver, vamos a visualizar, Miss, ¿dónde logro visualizar todos los Quisis que yo hice, ¿no? ¿Dónde está en mi biblioteca? Muy bien, ¿no? Abrás le clic en mi biblioteca, ahí está, ¿no? Muy bien, ahí están los juegos, los cuestionarios que has creado en Quisis. Entonces, ¿se acuerdan que hemos jugado uno, no? Ustedes han jugado uno, les he compartido para que ustedes puedan jugar. Mis, yo ya jugué esto con mis estudiantes, ¿dónde veo los resultados de ellos? A ver, dígame, mira, mira, te vas a ir a informes, ¿acasito? Informes. Haces un clic en informes, ahí, mira que cargue, ahí se logra visualizar el juego, digo, digo, la evaluación que tú jugaste la clase pasada. A ver, adelante con esa manito. Mi, buenas tardes, disculpe, este, ingresado a, ingresado en el enlace, pero ¿están ahorita en el enlace o están en general? Estamos en, en general, en el Quisis, nada más. Ay, el Quisis, ya, ya, mi, gracias. No se preocupe. Ingrese a su Quisis, ¿no ves que en la anterior sesión ya nos hemos registrado y hemos creado una actividad? Ahí nada más les voy a enseñar cómo ustedes, cuando juegan con sus estudiantes, ¿no? Cuando ustedes le dan a sus estudiantes para que jueguen este, este, esta evaluación que han creado, puedan ustedes ver el resultado, ¿ya? A ver, ahí hay otra manito, ¿no? Adelante, estimada maestra. Dice, ¿qué vas a enseñar hoy? Ahí he quedado. No, nos vamos a ir aquí, mira, voy a hacer de nuevito, ¿ya? Para que todos estén junto conmigo. Cuando yo entro por primera vez al Quisis, me aparece así, ¿verdad? Todos estamos aquí, ¿sí? Entonces, yo quiero visualizar mis, todo lo que hice, todos mis jueguitos que he hecho en el Quisis, todos mis cuestionarios. Me tengo que ir al lado izquierdo, observan aquí opciones, explorar, mi biblioteca, mi escuela, informes, clases, ajustes. En mi biblioteca, si yo hago un clic, logro observar todos los juegos que yo he estado creando aquí, ¿ya? Ahí está. Mis, yo este de aquí he jugado la clase anterior. Quiero ver qué estudiantes han jugado, ¿no? En la anterior sesión yo les compartí este enlace para que ustedes jueguen como mis estudiantes. Entonces, yo como docente quiero sacar ese reporte, ese informe de qué estudiantes han jugado para que yo tal vez pueda juntar esas notas a mi registro, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Me tengo que ir a la opción de informes, aquí. Hazle un clic en informes, hazle un clic en informes y mira, 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 que acá te va a aparecer el juego que has jugado con tus alumnos, ¿no? El cuestionario que has hecho está aquí, ¿no? Has completado hace dos días. Han participado 200, digo, 12 personas, ¿no? Han participado 12 personas. A ver, yo quiero saber quiénes son esos dos estudiantes que han jugado aquí. Entonces, yo le hago un clic, le hago un clic y me aparece lo siguiente. Mira, mira, maestro, maestra, cuando tú juegas con tus alumnitos, te aparece aquí lo que has jugado. Lo bueno de Quisis es que tú puedes descargar. A ver, a ver, mis, ¿cómo lo puedo descargar? Mira, mira, Casito, ¿ves esta opción descargar? Ahí está, ¿no? Descargar. Ahí está el informe de todos estos estudiantes que han participado. ¿Qué cosa? Este de acá abajo. Mira, si tú bajas, acá está. Ha jugado en mi anterior sesión, mi alumnito Nicolás ha contestado un 100% todas las preguntas. Luego está mi alumna Rosa, mi alumna Karen, Gabriela, Jenny, Francisca, Julio, Ivón, Daniel, Adelaida, Yanina y Cleira Paukar. Entonces, aquí tengo todos aquellos que han jugado este juego. Ahí. Y todos, todo. Mis, si esto yo lo quisiera descargar, ¿no? Yo lo quiero descargar. Lo puedes descargar toda esta información mediante este botoncito. Aquí. ¿Qué te indica? Descargar. ¿Ya? Tú le haces un clic ahí, tú le haces un clic ahí y mira, te dice, tú descarga, comenzará automáticamente. Si no se inicia automáticamente, haz clic aquí. Pero ya se ha descargado. Yo cuando hice clic ahí, en un formato Excel, me ha descargado ese informe de todos mis alumnitos. Yo le hago un clic aquí y esto es el informe. Ya, esto es el informe. ¿Listo? Esto es el informe de todos los que han participado en mi quizis. Quienes han jugado. Ahí está. Maestro Nicolás, la maestra Rosa, maestra Gabriela, maestra Karen. Ahí está. ¿Ves? Todo. Es un informe completo que me brinda el quizis. ¿No? Todo, todo lo que han podido realizar. Ahí está. Si tú lo quieres descargar para que tengas como tal vez evidencia de que tú estás utilizando estas herramientas de gamificación, puedes descargarlo si deseas. ¿Ya? Lo puedes descargar. Ahí está el orden. Si te vas a las otras pestañas, también tienes ahí todo el informe. ¿Ya? Todo el informe de este juego que tú has aplicado con tus estudiantes. Ve qué importante es esta herramienta porque te genera ya su propio reporte, su propio informe. Muy bien. Entonces, si tú quieres descargar el resultado de tus estudiantes, recuerda, recuerda que lo puedes hacer a través de esta opción. Mi, si yo lo quiero imprimir, también lo puedes imprimir. Haces un clic acá, ¿sí? Ahí te dice, ¿no? Resumen de las preguntas, resumen del participante o todos los informes de los participantes. Ah, tú puedes imprimir. Entonces, lo que te recomiendo es que puedas descargarlo, ¿ya? Para que tú puedas tener como evidencia. Listo. Ahí está lo que puedes hacer. Ahora, ¿se acuerdan que nosotros hemos jugado el quizis en tiempo real? Es decir, en este mismo momento yo les di el enlace y ustedes jugaron. Ahora, ¿qué pasa, mis? ¿Qué pasa si yo quiero asignar como una tarea? Si quiero asignar como una tarea. Es decir, a mis estudiantes les voy a enviar el enlace y les voy a dar tiempo hasta el día de mañana, tal vez, para que jueguen. ¿Cómo puedo hacer eso? Mira, mira, te voy a enseñar, ¿ya? Ya sabes tú cómo descargar, ¿verdad? Tus resultados. Ya sabes cómo descargar. Mis, me voy a ir a mi biblioteca. Muy bien, a mi biblioteca. ¿Por qué me voy a mi biblioteca? Porque ahí puedo encontrar todos los quizis que he podido crear. Me voy aquí y observo. Este de aquí, mis, es el que yo he estado creando hace poco. Y esto les voy a dejar como tarea a mis estudiantes. Hazle un clic. Hazle un clic. ¿Listo? Si tú quieres jugar en este momento, ya sabes, ¿no? Presionas esta teclita de aquí, perdón, presionas esta opción y ya sabes, puedes jugar modo clásico o modo ritmo del profesor. No, mis, yo no quiero jugar ahorita. Yo les quiero asignar como tarea. Les voy a dar el día de hoy el enlace, pero voy a restringir a que esté habilitado este juego hasta el día de mañana nomás, mis. ¿Cómo lo puedo hacer? A ver, al costadito de tu botón vas a encontrar un botón, asignar deberes. Este botón te permite asignar este quizis como una tarea a tu estudiante. A ver, hazle un clic aquí, hazle un clic. Mira, mira, mira. ¿Qué te muestra? Ah, mis, me muestra el nombre de mi quizis. Muy bien, personajes ilustres de la historia del Perú. Aquí me aparece fecha límite. ¿Hasta cuándo el estudiante puede resolver este cuestionario? Como yo les comparto el enlace y les digo, estudiantes, por favor, cada uno en su casita, a la hora que pueda, va a cumplir con estas preguntas, resolviendo estas preguntas. Pero ¿hasta cuándo tenemos mis? Ah, tú acá le puedes restringir. ¿Ya? ¿Hasta cuándo le das tiempo para que tus estudiantes puedan resolver este ejercicio? Ah, ya, el día de hoy estamos viernes 14. No digo hasta mañana, mañana es viernes 14. Yo les voy a dejar plazo hasta el día sábado. Hago un clic, Jacacito, hago un clic y me aparece su calendario, el mes. Ya les voy a dar tiempo hasta el día, hasta el día sábado. Hasta el día sábado le voy a dar tiempo. No va a ser hasta el día viernes, sino hasta el día sábado, estudiantes, tienen para cumplir este examen, ¿ya? Este examen. ¿Hasta qué hora, mis? Acá tú le destinas la hora. ¿Hasta qué hora? Hasta las 8 de la noche máximo. Entonces, haces un clic, empiezas a ver, empiezas a bajar, ¿qué sucede? Empiezas a bajar con tu flechita, a ver, a ver, hasta las 8 les voy a dejar. 8, 8 p.m. Hasta las 8 p.m. tienen tiempo para resolver. ¿Cuántos días le estoy dando al estudiante? Dos días con dos horas y 40 minutos, ¿no? Estoy configurando. Desde ahora les comparto el enlace, pero tienen hasta el día sábado 15 de octubre, hasta las 8 de la noche, para que puedan cumplir. Pasado ese tiempo, ya no van a poder acceder a ese enlace. ¿Por qué? Porque ya culminó el tiempo para que ellos puedan jugar este cuestionario que has creado, ¿ya? Y simplemente presionas asignar, asignar. Haces un clic en asignar y mira, mira, ¿qué cosa aparece? Ah, te crea automáticamente el enlace, el enlace que les tienes que enviar a tus estudiantes. Ah, mis, entonces copio este enlace, hago un clic aquí, estoy copiando el enlace y esto les comparto. Ya sea a través del WhatsApp, a través de un grupo que tenemos, lo puedo hacer tal vez utilizando el aula. El aula virtual del Classroom. Puedo utilizar el Classroom. Si yo trabajo con el Teams, también lo puedo hacer a través del Teams, a través de Twitter. Entonces, nosotros lo que hacemos es a veces trabajar con el WhatsApp. Copias esto de aquí, este enlace, lo copias y tú le compartes a tu estudiante. Estimados estudiantes, ustedes tienen tiempo. Ahí está, les comparte, ¿no? No se olvide darnos el link, claro que sí. A ver, les voy a enviar, justo les estoy enviando el enlace, ¿ya? Ahí les estoy enviando para que ustedes puedan, ustedes son mis estudiantes, ¿no? El día de hoy yo les estoy dejando esta tarea. Van a resolver estos exámenes hasta el día sábado, hasta las 8 de la noche. Estimados estudiantes, resuelvan esos ejercicios. Resuelvan ese examen. Así, maestro, maestra, puedes, puedes tú asignar este ejercicio como tarea. Este quizis que acabas de crear, puedes compartirlo como tarea. Ya está, mis. Y yo, ¿cómo puedo hacer para revisar cuando mis estudiantes puedan, ya resuelvan, ¿no? Ya lo han resolvido, maestra, ahí está, ¿sí? Simplemente te vas a informes nuevamente y ahí te va a aparecer, ¿no? Ahí te dice, ahora tienes acá, ¿ve? Cuando tú te vas a informes, recuérdate, recuérdate, recuérdate. Si tú quieres sacar ahí el registro de qué estudiantes hasta el momento ya han hecho la tarea que les acabo de asignar. Ah, me voy a informes, me voy a informes y aquí está, tarea asignada, asignada. Ahorita han jugado 5 estudiantes. Está en ejecución todavía este de aquí y va a estar en ejecución hasta el día sábado. Culmina el día sábado, ya se cierra mi estudiante, ya no puede rendir este examen que tengo, este quizis. Entonces, tú le haces un clic aquí, ahí está, ¿no? Haces un clic, ahí si quieres vuelves a compartir. Y en la parte de abajito, mira, mira, otra vez. Aquí mi alumnito Nicolás Raúl, Nicolás Raúl, ya terminó, mira, rapidísimo. Aquí mi alumnito Navarro también ya lo está haciendo. Aquí han ingresado también otros estudiantes que yo tengo y lo están haciendo. Entonces, yo quiero descargar ese informe, ya sabes, este botoncito, descargar. ¿Listo, maestras y maestros? A ver, hasta aquí alguna duda, alguna consulta. A ver, coméntenme. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta? Muy buenas, buenas tardes. Buenas tardes, estimado maestro José, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, profesor, le quisiera que me ayude en compartir dos archivos en mí. Sí, creo que se hace dos archivos que se comparte, profesora, en el MIT, ¿no? Archivos que se comparten en el MIT. ¿Cómo quiere compartir estos enlaces en el MIT? O sea, dos ventanas que se comparten en el mismo, se ve las dos ventanas, ¿no? Claro que sí, claro que sí, dividir, ¿no? Dividir nuestra pantalla. En el lado derecho quiero ver el MIT y en el lado izquierdo tal vez quiero ver lo que estoy haciendo, ¿no? Claro que sí. La vez pasada lo vi que lo he hecho muy bien. Listo, lo vamos a hacer. Miren, miren acá, les voy a enseñar ya. Mis, yo quiero aprender a dividir mi pantallita, ¿ya? No quiero dividir mi pantalla. Venga, aquí, 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 tengan en cuenta esto, ¿ya? Si yo tengo así como el mío, observan, acá, en el lado, acácito, miren, miren, acácito está el mío, al costadito está mi otra pestañita. Ajá. Lo que tengo que hacer para yo dividir mi pantalla es lo siguiente, lo siguiente. Tengo que separarlos estos dos. Los separo, que no estén así juntitos. ¿Cómo los separo esto, mis? ¿Cómo los separo? Agarras, digo, haces un clic arribita donde está ahí el título, haces un clic y lo traes para adelante. Y lo sueltas. Listo. Ha separado. Ya no están juntos. ¿Cómo, cómo, cómo? No entendí, no entendí, no entendí. Están juntitos. El mío con tu cuisis. Están en tu mismo buscador. Entonces, lo tienes que separar para que tú dividas tu pantalla. Haces un clic arribita, sin soltarlo, traes hacia adelante y ahí recién lo sueltas. Listo, mis, ya está, ya está, ya está. Excelente. Ahora, así chiquitito te va a parecer, ¿no? Mis, está chiquitito, chiquitito. Amplíalo y vas a ver que está solito. Este de aquí, este de aquí está solito. No hay ninguna pestaña al costado. No hay ninguna pestaña al costado. Excelente. Este es mi cuisis. Ahora, esto de acá yo lo quiero mover a la izquierda, ¿para qué? Para que en el lado derecho pueda ver también el mid, lo que hace mi docente. Lo que tengo que hacer para yo dividir mi pantalla es buscar en mi teclado lo siguiente. Esto es mi tecladito. Voy a buscar esta teclita, Windows. Esta teclita, Windows, ¿ya? Búscalo, búscalo, maestro. Esta teclita, Windows, y tu flechita que apunta hacia la izquierda. ¿Para qué me va a servir estas dos teclitas? Para dividir esa pantalla hacia la izquierda. Mis, y yo si quiero moverlo hacia la derecha, nuevamente tecla Windows, flechita hacia la derecha. Vamos a hacerlo. Mira, mira. Muy bien. Me voy a ir acá. Estoy aquí, mis. Esto lo voy a mover a la izquierda. Ahora, presiono mi tecla Windows con mi dedito y la flecha hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Mi pestaña se ha dividido, pero se ha pegado hacia la izquierda. En el lado derecho está ahora el mid. Si es que por ahí en el lado derecho no te aparece el mid, te vas a tu mid y lo mismo haces. Entonces, teclita Windows, flechita hacia la derecha y se divide hacia la derecha. Entonces, maestro, maestra, en el lado derecho tú logras ver lo que tu docente está haciendo. Lo que tu docente está haciendo. Y en el lado izquierdo tú sigues todos los pasos que tu docente hace. Ah, ya, si mi docente se ha ido a tal pestaña, yo me voy a tal pestaña, ¿no? Entonces, así puedes trabajar junto conmigo. Ya, entonces ustedes trabajan así, a pantalla dividida, ¿ya? Yo también voy a intentar trabajar con ustedes a pantalla dividida para poder ver su avance. Ahí está, asícito yo voy a trabajar. Adelante. Tiene que estar en pantalla completa, ¿no? Sí. En pantalla completa, ¿no? No en ventana, ¿no? No, tiene que estar así, completito, completito, y luego presionas tu tecla Windows, flechita hacia la izquierda, ahí sí, se pone hacia el lado derecho, ¿ya? Así, completo. O sea que cuando voy a compartir, profesora, tiene que estar en tu pantalla completa, presentar. Ah, ¿quiere usted presentar su pantalla en el Meet? No, tiene que estar, para que salga así, tiene que estar en tu pantalla completa, profesora. Claro, tiene que estar, claro, en toda la pantalla tiene que estar abierto, ¿no? Todo está acá. Y recién cuando está así, Windows, flechita hacia la izquierda. Y luego te vas otra vez aquí, a donde está tu Quisis, que está en todo completo, Windows, flechita hacia la izquierda. Y ahí está, se divide en dos partes. Pero también se hace con Word y Excel, ¿no? Sí, con todos los programas, con todos se puede dividir. Ingeniero, una pregunta. Adelante, adelante. Sí, y de ahí cómo lo regresamos. Como lo comparte, se ve chica. Listo. He compartido la pantalla, pero la clase se ve pequeña y abajo más grande se ven los participantes, se han postado los mensajes. Excelente. Mi, se ve chiquitito, chiquitito lo que usted está avanzando en el Meet. Tienes que cerrar los mensajes. Los mensajes tienen que estar cerrados. ¿Ve cómo se amplía solito mi pantalla? Si tú estás abierto con los mensajes, se va a ver chiquitita la pantalla de la maestra. Pero si tú cierras los mensajes, se amplía un poquito. Entonces, ya logras visualizar un poquito. ¿Y cómo se vuelve a unir la pantalla? Ah, simplemente, vámonos a casi todo. Si quiero volver a visualizar grande mi pantalla, me voy a ir a este cuadradito. Hago un clic a ese cuadradito y ahora ocupa toda la pantalla. Lo mismo, regresa a su mismo estado. Igual con la otra, ¿no? Si esta de acá me aparece chiquitito, yo lo quiero volver a su estado normal, Miss. A su estado normal, hago un clic acá y se vuelve a ocupar en toda la pantalla. Luego, para unir la dos pantallas, para regresarla como estaba inicialmente. Claro, para dividirlas otra vez, ya sabemos, si estamos acá, Windows, tu teclita Windows, acá, ¿no? No, no, no. Teclita Windows. Disculpe, para unirlas. Entonces, separaron, sacamos de la línea. Ah, ya, ya. Para unirlas. Listo. Muy bien. Si yo la quiero unir, esta de aquí a la anterior en el Meet, lo único que hago es esto de acá. Voy a reducir un poquitito, o sea, le hago un clic en este cuadradito. Lo minimizo, un poquitito nomás, ¿no? Se ha minimizado, hago un clic, lo arrastro y lo jalo y listo. Se ha unido. Ahora están unidas, ¿ya? Listo. Profesor, disculpe, disculpe la molestia. ¿Lo puede hacer también en Word y Excel? ¿En Word y en Excel? Lo mismo. Si es que tiene Word abierto, lo puede usted mover hacia la derecha. Igual, lo mismo en Excel. Está abierto su archivo Excel, lo mueve hacia la izquierda. Es lo mismo, ¿no? Ya, pues, muy bien. Ajá, mira, mira. Gracias. Si yo tengo mi Excel abierto acá, quiero moverlo, mis este Excel hacia la izquierda. Windows, flecha hacia la izquierda, se mueve hacia la izquierda. Y puedo trabajar con otra cosa, al costado derecho. De hecho, normal, con todos funciona, con todos los programas, ¿ya? Ya, Sara, muchas gracias. Listo. No se preocupe. Aquí, con el tema de Quisis, ¿alguna duda? Porque ya hemos terminado. Ya hemos terminado. Ustedes ya saben compartir, asignar tareas y ver los resultados. ¿Alguna dudita? Por decir, en mi casa, yo no tengo, mis, disculpe, por decir, en mi casa, yo no tengo internet estable en casa. Porque no hay, este, no hay cobertura. Entonces, yo estoy trabajando con mi celular en sus clases de usted y con la laptop adicional compartiendo con su celular de mi hijo. Oh, también, es un buen método también, ¿no? Trabajar con el celular de apoyo y en la laptop también. Sí, maestra, también es válido. Se puede trabajar así. Muy bien. Listo, excelente. A ver, con Quisis todo comprensible, estimados maestros. Excelente, todo bien, ¿no? Ahora vamos a pasar a Blocket, ¿ya? Blocket. Van a ver ustedes cositas bien interesantes en Blocket, ¿ya? Mis, ¿qué cosa vamos a ver en Blocket? Miren, miren, les voy a enseñar, ¿ya? Por ahora, vamos a cerrar. Vamos a cerrar tu pestañita de Quisis. Lo vas a cerrar. Hazle un clic acá. Ya está cerrado. Vas a abrir una nueva pestañita. Una nueva pestañita. Una nueva pestañita porque vamos a utilizar Blocket. ¿Qué es eso, mis, de Blocket? ¿Qué es eso? Nuestra coordinadora nos ha compartido un archivo, ¿no? Un manualcito. Si por ahí tú quieres visualizar, más o menos tener idea de qué cosa es Blocket, mira, mira, acá te voy a enseñar, ¿ya? ¿Qué es Blocket? Blocket es una aplicación web que permite elaborar actividades dinámicas que capten el interés del estudiante. Y reforzar los contenidos educativos. Blocket es muy parecido a Quisis, pero Blocket es un poquito más interactivo. En lugar de presentarse como un simple cuestionario, Blocket lo que hace es añadirle más cosas adicionales, como por ejemplo, le da la opción de volver a jugar, le da opción de robar puntitos, le da opción de poder, tal vez, jugar por dinero ficticio. Y eso hace que capte la atención del estudiante. Aparte de que tú puedes crear en Blocket tus preguntas, tus cuestionarios, Blocket adiciona algo más a tus actividades, a tus preguntas, para que tu estudiante así esté atento a tu juego. Vamos a utilizar esta herramienta muy bonita, maestros, que les va a interesar. Y que a sus estudiantes les va a encantar porque es mucho más dinámico, tiene cosas más interesantes, ¿ya? Esa es la diferencia. ¿Por qué no utilizo Quisis o por qué utilizo Blocket? Ambos sirven para que tú puedas jugar con tus estudiantes con preguntas, cuestionarios que tú le puedas hacer. Pero a diferencia de Quisis, Blocket tiene ese extra que le da a tus estudiantes esos jueguitos cortitos, ¿no? Le dice, ¿quieres ganarte más puntos? Vamos, te doy este jueguito más. ¿Quieres hacer esto? Entonces, tu estudiante se queda más captado, más atento, le da más interés realizar tu juego. ¿Ve? Eso es Blocket. Y Blocket es también una aplicación web. Tú vas a entrar como hemos entrado a Quisis, ¿ya? Vamos a hacerlo así paso a paso. Pero, ¿cuál es la desventaja de Blocket, estimado maestra, maestro? Es que no lo puedes traducir al español. Blocket es una página web 100% desarrollada en inglés. Está en inglés, el idioma que tiene es en inglés. Pero, ya como nosotros tenemos por ahí un inglés medio, medio básico, ya nos vamos a estar guiando, ¿ya? Les voy a enseñar cómo vamos a utilizar Blocket. Así que, vamos a aprender Blocket, ¿ya, maestro, maestra? Para eso, tienes que abrir una pestañita. Ya, vamos. Abrimos una pestañita. ¿Qué tengo que ingresar, mis, en mi pestañita? Blocket. Así. Doble O, Blocket. Así, tal como suena. Blocket. Doble O, Blocket. Presiono mi tecla Enter y me aparece aquí mi primera opción. Blocket. Hago un clic, hago un clic y ya estoy dentro de la plataforma. No se va a traducir. Por más que yo haga anticlic y le digo traducir al español, no lo va a poder traducir porque esta página web está 100% en inglés, ¿ya? Te comparto el link para que puedas ingresar, maestro. Mis, buenas tardes. Podría compartir la información que está mostrando. En mi caso, no me llega la información. Listo, listo. En el WhatsApp, en este momento, por favor, Carol, les puedes volver a reenviar este mismo material, ¿ya? En este momento, nuestra coordinadora les va a enviar al WhatsApp, ¿ya, estimados? Ahí está. A ver, vamos conmigo. Vamos a ingresar a Blocket, ¿ya? Vamos a ingresar a Blocket para que nosotros podamos registrarnos, tener nuestra cuenta gratuita y utilizar. Blocket, Blocket, tiene estas animaciones bien interesantes. Estos bloquecitos con caritas de animales que capta de alguna otra manera la atención de tu estudiante. Aquí puedes tú encontrar alguna de las descripciones de este juego, pero como está en inglés, vamos a tener un poco de dificultad, ¿no? Para poderlo comprender. Pero no te preocupes. Vamos a hacerlo conmigo paso a paso, ¿ya? Vamos a hacerlo conmigo paso a paso. Cuando estás aquí, estimado maestro, vas a encontrar este de aquí. Join Gun, ¿qué es eso, Miss? ¿Qué es esto de aquí? Ah, este de aquí es una opción que es netamente para el estudiante. Cuando tú juegas Blocket, cuando creas tu cuestionario en Blocket y le compartes el enlace o el código al estudiante, el estudiante tiene dos formas de ingresar. Lo primero es que puede ingresar por el código que tú le has dado. Se va a la misma página de Blocket, que es esta de aquí. Hace un clic aquí a Join Gun, ingresa el código que le has compartido y puede jugar. Si no, mediante el enlace directamente también puede jugar, ¿ya? En el lado derecho, mira, 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 vas a encontrar Login y este botoncito, ¿no? Sync up, ¿no? Que es para registrarte, para registrarte. Esto de aquí es cuando tú ya te has registrado, cuando tú ya te has registrado. Si es la primera vez que te vas a registrar en Blocket, vas a hacer un clic en este botoncito, ¿ya? Vas a hacer un clic en este botoncito. A ver, a ver, mis, vamos, vamos, hazle un clic, hazle un clic y vamos a registrarnos, ¿ya? Vamos a registrarnos. Todos estamos hasta aquí, ¿verdad? A ver, aquellos que no han ingresado a Blocket, les vuelvo a enviar el enlace, ¿ya? A ver, muy bien, vamos a conocer Blocket. Mis, ¿tengo que hacer un clic aquí? Sí, sí, hazle un clic aquí para podernos registrar en Blocket. Hazle un clic, muy bien, ¿qué es lo que te sale? Ah, me aparecen estos dos botoncitos. Muy bien, yo para registrarme voy a utilizar el primero. ¿Qué quiere decir? Regístrate con tu correo de Gmail. Eso quiere decir, hago un clic acá en el primero, en el primero, hago un clic y me aparece esta ventanita indicándome que seleccione qué correo voy a utilizar para registrarme. Mis, este correíto yo quiero. Hazle un clic en tu correíto y listo. Listo, 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 listo. Ya te estás registrando. ¿Qué te está pidiendo aquí en este segundo paso? A ver, ¿qué te está pidiendo aquí? Confírmeme, estamos aquí. Junto conmigo ya les aparece esta opción, username, para poner el nombre de usuario que vamos a tener. Nuestro nombrecito de usuario. ¿Estamos hasta aquí? Adelante, adelante. Mis, ¿estamos en su enlace o estamos ingresando directo en Google? Si desean, pueden ingresar de frente al enlace que les he enviado, ¿ya? Ya, miren, miren, miren. De frente al enlace que les he enviado, que es este de acá. ¿Sí? Pueden ingresar de frente ahí. A ver, a ver, a ver. De frente ahí. Excelente. Muy bien, maestra Ivonne, maestra Sibélez, maestro Eduardo. Excelente. ¿Ya? Ingresen de frente al enlace que les envío. Les va a mandar a esta misma parte, ¿ya? A esta misma parte. Cuando estamos acá, le vas a hacer un clic aquí. Sync app, sync app. Hazle un clic. Muy bien. Y ahora te aparece la opción para que tú te registres. ¿Con qué te vas a registrar? Con el primero, con tu correo. Esta G es de Gmail, de tu correito, ¿ya? Así que le vas a hacer un clic en ese primer botón y te muestra tu correito. Seleccionas tu correo y paso siguiente te muestra esta de acá. Te va a decir, ingresa tu nombre. ¿Con qué nombrecito quieres estar dentro de Blocket? Tú le puedes poner lo siguiente. Tiene que ser único tu nombre, ¿ya? Utiliza aquí la máxima imaginación para que tu nombre nadie lo tenga. Por ejemplo, ya me puedo poner así, ¿no? Profesora. Así, ¿no? Profesora. Profesora. Lucía. A ver, me pongo tal vez ahí, ¿no? Serrano. Un. Serrano. A ver, solamente la S, la H con mi apellido y puedo ponerle un numerito, ¿ya? Un numerito. Tiene que ser único tu nombre, ¿ya? Tu nombrecito. Porque si no, te va a estar diciendo, ingresa otro nombre. Este usuario ya está utilizando ese nombre. Otro usuario está utilizando ese nombre. Entonces, ponte cualquier nombre que tú quieras, ya que sea único, único. Ya con este nombre voy a estar mis, ya puse mi nombre. Muy bien. Acá te dice, ¿tú tienes más de 13 años? Sí, yo tengo más de 13 años. Entonces, ¿aceptas las políticas de privacidad? Sí, acepto. Entonces, haces un clic en ese check, ¿ya? Haces un clic porque aceptas que tú eres mayor de 13 años. ¿Ya? Muy bien. Hazle un clic. Listo. Y luego, cuando tú pones ya tu nombre de usuario, haces un clic aquí, simplemente presionas Sync App. Es decir, registro, me registro ahora. Listo. ¿Y qué me aparece? Mira, mira, está buscando, ¿no? Ya me registro. Ya está. A ver, a ver, a ver. ¿Quiénes por ahí han puesto su nombrecito ahí personalizado? Y ya están aquí junto conmigo. Están aquí. Han logrado ingresar su nombre personalizado. Han aceptado las políticas de privacidad. Han seleccionado Sync App. Y ahora tienen que estar aquí, en las preguntas. How are you? Te dicen, ¿no? ¿Quién eres? ¿Profesor o estudiante? ¿Profesor o estudiante? A ver, por ahí. Logrado, logrado. Excelente. Muy bien. Aquí, cuando te pregunta, how are you? ¿Quién eres? Ah, yo soy docente. Docente. Entonces, le haces un clic en docente y listo. Bienvenido. Te muestro un tour por Blocket. Está diciendo. ¿Ya? Tú le vas a decir después, después, later, después. Y listo. Ya estás dentro de la plataforma de Blocket. Dentro de plataforma de Blocket. A ver, adelante por ahí la manito, estimada maestra. Sí. Una pregunta. ¿Hace alguna diferencia que se ponga estudiante o maestro? Hay limitaciones. ¿Se pone estudiante, por ejemplo, en vez de maestro? Sí. Hay algunas, no tanto limitaciones, pero Blocket tiene una comunidad. Entonces, como maestro, tenemos a veces ciertas ventajas, ¿no? Porque vamos a poder utilizar el material que otros maestros, así como nosotros, han creado dentro de Blocket. Ah, ok. Entonces, ajá, es más recomendable, si somos maestros, seleccionemos la opción de maestros. ¿Ya? Listo. Vamos acá. Todos estamos acá, ¿verdad? Ya, mis, estamos dentro de la plataforma de Blocket. Hemos logrado ingresar a Blocket. Excelente. Vamos a conocer un poco de la interfaz de Blocket, ¿ya? Vamos a conocer un poquito. Mira, 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 en el lado izquierdo, izquierdo, izquierdo. Acá dice grande, Blocket. Debajo de Blocket vas a tener un botón Create. Eso te va a permitir crear tus preguntitas, ¿no? Tus cuestionarios en Blocket. Muy bien, lo vamos a utilizar en un momentito. Abajo de el botón Create vas a encontrar Discover. ¿Qué es esto, mis, Discover? Si tú le haces un clic en Discover, te mencioné, ¿verdad? Blocket tiene su comunidad de docentes. Todos los docentes que utilizan Blocket, así como tú, así como yo, crean sus cuestionarios y los vuelven públicos. Para que cualquier docente que puede ingresar a Blocket y quiere, tal vez, utilizar su material, lo haga sin ningún inconveniente. Ya, este Discover es la comunidad de Blocket. Acá tú vas a encontrar, uy, varios ejercicios que varios docentes a nivel mundial han estado desarrollando. Ya, algunos están en inglés, en español ahí. Tú acá puedes buscar el tema que tú quieres. Si por ahí el día de hoy estás muy apurada, quieres utilizar Blocket y no has podido realizar tus ejercicios, acá puedes poner el tema, ¿no? Tal vez yo quiero, a ver, algún maestro que haya creado un juego sobre las frutas. Les voy a enseñar a mis alumnos, mediante un jueguito, las frutitas. A ver, ¿alguien habrá hecho algún tipo de juego con frutas? Pongo, escribo frutas y me voy a mi lupita y me filtra, ¿ve? Acá hay varios docentes que han jugado, han hecho su propio Blocket de preguntas sobre frutitas. Y tú puedes ingresar a cualquiera de ellos y utilizarlo. A ver, a ver, mis, yo quiero ver, esto de acá que me dice 11 preguntas y yo le hago un clic, ahí está. ¿Qué es esta fruta? Es su primera pregunta. ¿Qué es esta fruta? ¿Has juntado una imagen? Plátano. Ah, ¿qué es esto? Ah, acá tiene, ¿no? ¿Qué es esta imagen? Es una pera. Ahí está, mira, todas sus preguntas facilísimas. Entonces, tú también puedes utilizar esto, ¿ya? Ahorita te voy a enseñar cómo tú puedes utilizar, cómo puedes jugar algún trabajo que otro docente ha hecho mediante Discover, que es la comunidad de Blocket, ¿ya? Ahora, aquí mis, aquí, mis sets, mis, my sets, hago un clic, hago un clic acá, mira, mira, que me aparece, bienvenido a Blocket, saltar, le doy a saltar, más luego, ¿no? Aquí van a aparecer, aquí van a aparecer todos tus Blockets que tú has creado. Como no tienes nada, no has creado todavía nada, no hay nada, ¿ya? Como no has creado nada, por el momento no hay nada, ¿ya? Ahora, ¿qué más encuentro? Favoritos, favoritos. ¿Qué voy a encontrar dentro de esta opción? Voy a encontrar aquellos juegos que yo he podido ver dentro de Discover, o sea, juegos de otros docentes que a mí me han gustado. Me han gustado, me han gustado y les he puesto favorito, y aquí me aparecen esos jueguitos. Esos jueguitos de esos docentes que he podido utilizar, aquí me van a aparecer, ¿ya? Esos juegos de otros docentes que yo he utilizado o que me han gustado demasiado y los he puesto como favoritos, ¿ya? Y story, 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 aquí aparece, por ejemplo, todos tus jueguitos que tú has utilizado, ¿no? Durante todo el tiempo que has utilizado Blocket, ¿ya? Es tu historia, pues, ¿no? Todo lo que tú has hecho en Blocket. Muy bien. Homework. Homework es cuando tú dejas tarea. Tarea, tarea, asignaciones para la casa. Porque así como en Quizzys tú puedes jugar en tiempo real y también puedes asignarlo como tarea, dentro de Blocket también puedes hacer lo mismo, crear una actividad y dejarlo como tarea. Y en Homework vas a poder observar esas actividades que están dejadas como tarea, ¿ya? Aquí, mis, en Play, si yo le hago clic en Play, me va a mandar de frente a iniciar un juego, a jugar cualquier juego que tiene Blocket, ¿ya? Play. Mis, como no hay nada aquí, yo no voy a jugar, todavía tengo que crear mis cosas. Entonces, regresas, ¿ya? Regresas con la flechita, regresas. Ahí está. Play. Y Settings es para que tú hagas configuraciones. Settings. Por ejemplo, acá está tu nombre de usuario, el correo con el que te has registrado, qué rol estás cumpliendo, si eres estudiante o eres maestro. El día en que te has registrado a Blocket y si deseas también obtener un plan de pago, ¿ya? Un plan de pago. Esto es toda tu información, ¿no? Mis, mis, ya, eso yo no quiero. Muy bien. Nos vamos acá bajito. ¿Tú logras observar estos de acá? Sí, mira. Si tú le haces un clic a esta de aquí, así como unas barritas que aparece, hazle un clic. Hazle un clic. Aquí aparecen esos jueguitos que tú has creado y has jugado. Aquí te aparece, ¿ya? Como no has jugado nada, no has hecho nada, todavía no hay nada. Acá, Blocket, por ejemplo, por cada vez que tú juegas en Blocket, te regalan figuritas de animalitos. Bloques de animalitos. Entonces, acá tienes como más o menos tu récord, ¿no? Tu récord de utilización, de juego que has hecho. Esto es muy bonito porque para los estudiantes les aparece de forma similar, ¿ya? Entonces, tú también como maestro tienes acá, mientras más vas creando, más vas utilizando Blocket, te va regalando figuritas de animalitos, ¿ya? ¿Qué es este de aquí, mis, Blocks? Este de aquí de Blocks, mira, mira. Blocks, te aparecen todas tus figuritas de animalitos que has desbloqueado. No has jugado nada, no has jugado nada. Tus animalitos están encantados, pues. No has jugado y no has logrado desbloquear ningún animalito, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es esta tiendita? Market. Market, que puedes comprar aquí algunas otras figuritas, ¿no? Ahí tiene su precio. Ese es su tiendita, ¿no? Su tiendita. Obviamente que este monto de dinero es ficticio. Simplemente con jugar, por jugar, te regalan dinero ficticio que puedes comprar en esta tienda ficticia también, ¿no? Listo. Y aquí al último son nuevas, ¿no? Novedades, algo así. Listo. Esto es todo básicamente dentro de Blocket. Por haberte creado tu cuenta, por haberte creado tu cuenta en Blocket, mira aquí, ya te han regalado 25 soles imaginarios, ¿no? 25 doblones de oro de mentira. Entonces, tú con esto de acá podrías comprar cualquiera de estos de acá. Entonces, tienes para que tú también como docente te puedas distraer por ahí. Pero eso lo dejamos a un lado, ¿ya? Vamos a empezar ahora sí a crear nuestro primer ejercicio dentro de Blocket. Para ello tienes que hacer un clic en este botón Create. Hazle un clic, hazle un clic, mira, mira, hazle un clic a tu botón Create y listo. ¿Qué es lo que tienes acá? Te piden lo siguiente. Tienes que poner el título del juego, del cuestionario que vas a hacer. Mis, ¿ahora de qué tema vamos a hacer? Ahora vamos a hacer sobre la multiplicación. La multiplicación. Vamos a hacer preguntitas de la multiplicación. Ya, vamos. Si tú quieres hacerte otro tema, también no hay ningún problema. Pero en este caso yo voy a hacer sobre la multiplicación. Muy bien, mis, acá, dentro de descripción, tú puedes utilizar una descripción. Por ejemplo, ¿ya? Yo voy a poner una descripción. Responde, responde las preguntas correctamente. ¿No? Yo puedo poner eso de ahí. Responde las preguntas de matemática incluso le puedo poner. ¿No? De matemática correctamente. ¿Listo? Ya tengo aquí, ¿no? Responde. Más abajito le puedo poner nivel. Este jueguito es de nivel entre dos puntitos. Fácil. Este es nivel fácil. Nivel fácil. ¿Ve? Ahí está. Responde las preguntas de matemática correctamente. Nivel fácil. Porque vamos a hacer una multiplicación sencilla. Muy bien. Ahí está. Pones el título del tema que vas a realizar. En este caso vamos a hacer de la multiplicación. Y la descripción. Cualquier descripción que tú quieras, maestro, maestra, puedes poner acá. ¿Ya? Muy bien. Cuando tú pongas eso de ahí, tu descripción, en el lado izquierdo vas a observar que tienes un cuadrito. Donde tú puedes adjuntarle una imagen a este juego que vas a crear sobre la multiplicación. Y tienes tres formas de insertar imagen dentro de Blocket. A ver, la primera, esta de aquí, si tú le haces un clic, te va a permitir que busques. ¿Te acuerdas que en Quisis también nos permitía buscar imágenes cuando no teníamos imágenes en nuestra computadora? Lo mismo, Blocket también te ofrece su mismo buscador. Pero este no te limita a solo 10 imágenes, sino tú puedes utilizar la cantidad de imágenes que quieras. Lo único, tal vez por ahí, su única desventaja en este aspecto sería es que son limitadas sus imágenes. No nos aparecen tantas como quisiéramos, ¿no? Nos aparecen unas cuantas. Pero vamos a buscar, mira, mira. Yo quiero buscar aquí imágenes sobre la multiplicación. Entonces escribo multiplicación. Listo, multiplicación. Quiero imágenes de la multiplicación. Y me voy a la lupita y le hago un clic en la lupita. A ver, ¿qué es lo que me va a buscar? Multiplicación. No me está mostrando. Profesora, es que lo tienes que escribir en inglés. Ah, también lo puedes escribir en inglés, ¿no? Pero no te preocupes. Vamos a buscar algo más genérico, ¿no? Matemática. A ver, vamos a poner ya. Matemática. A ver, si es que alguien por ahí domina el inglés, así como nuestra participante, pueden ponerlo tal vez en inglés, ¿ya? ¿Cómo esta página está en inglés? Matemática. Y si yo puse autoestima, porque quiero hacer el cuestionario en autoestima, y sí me salieron las imágenes. Oh, excelente, ¿eh? Sí. Me está puesto matemática y sí salió también, sí. Ah, ya ve. Entonces yo también pongo matemática y sí me sale, ¿no? Entonces ya ahí tenemos a bien un buscador, ¿no? Si por aquí te gusta una imagen de acá, de acá para que tú adjuntes a tu cuestionario, así como la maestra me dijo, ¿no? A mí sí me funciona. Entonces, a veces vamos a tener esos inconvenientes, a veces normal va a funcionar. Entonces, acá tú puedes escoger cualquier imagen que quieres poner dentro de tu jueguito, ¿no? Como una presentación. A ver, adelante la manito. Adelante. Listo, mis, yo quiero utilizar esa imagen, ¿ve? Mira, mira, haces un clic sobre la imagen que quieres y rapidísimo se pone ahí, ¿no? Tu imagen. Se adjunta. Mis, mis, yo no quiero esta imagen. Qué feo. Yo tengo una imagen en mi computadora, mis. Y yo tengo ahí una imagen bien bonita. Quiero poner a ver de mi computadora cómo lo podría hacer. Cierras aquí, remove, quiere decir borrar. Lo borro y ahora ya no voy a buscar dentro de su propia galería de blocket, sino ahora voy a subir desde mi computadora. Desde mi computadora. A ver, yo le hago un clic aquí y me aparece esta ventanita de acá. Ahora, tú tal vez dentro de tu carpeta, a ver, ¿en qué carpeta? En mi carpeta de descargas, yo tengo ahí imágenes. Una imagen especialmente para lo que estoy desarrollando. Yo acá tengo varias imágenes. A ver, a ver, voy a utilizar esta última que acabo de descargar. Hago un clic, le doy en abrir. Listo. Si tú tienes una imagen para el tema que vas a hacer, lo puedes ingresar o puedes subirlo de esta forma. ¿Ya? De esa forma. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien. Tienes dos formas de subir tu imagen. A través de la galería de blocket o, si deseas, desde tu propia computadora. ¿Ya? Cualquier imagen que tú quieras. Mis, a ver, mis, y esta tercera opción, insertar una imagen mediante un código, mediante un enlace, mediante una URL. ¿Cómo es eso? Es lo siguiente, maestro. Si tú por ahí tienes internet, abres una pestaña y las imágenes que había en la galería y las imágenes de tu computadora no te gustan, te vas a una nueva pestaña y ahí buscas, ¿no? Ahí buscas, escribes, escribes por ahí la multiplicación, ¿no? La multiplicación. Enter y buscas tus imágenes de la multiplicación. Por ahí algo más, como mis estudiantes son pequeños, tiene que ser una imagen bien llamativa. Puede ser esta, mis, de acá me gusta. Esto de aquí, que no he encontrado en la galería de blocket y tampoco dentro de mí, de mis archivos. Entonces, yo quiero esta imagen insertarlo a blocket. ¿Cómo lo hago? Mediante su URL. ¿Qué es eso? Mediante un enlace. ¿Y cómo saco el enlace de esta imagen? Ah, simplemente haces, escoges primero, ¿no? ¿Qué imagen quieres? Si tú, maestra, quieres esto, puedes ponerlo. En mi caso, a mí me gusta esta imagen. Entonces, hago un clic sobre esa imagen y me aparece acá, ¿no? Como una vista chiquita. A ver, adelante con la manito. Mis, en la pantalla, he colocado ahí este clic y sale Enter Imaging URL, abre. Y no me deja ingresar como usted. Sí, cuando busca, por ejemplo, la multiplicación, otra imagen, hace un clic sobre la imagen, ¿no le aparece así a un costadito la imagen? En las dos, este, en las dos anteriores, sí, pero en la última, donde está la, como un, como si fueran dos cadenitas, ya no me, no me deja ingresar. Ah, no, no, no. Dice Alice. Ajá, esto de aquí, esto de aquí es para insertar, insertar, claro, la URL. Pero primero, antes de insertar la URL, tenemos que buscar en un nuevo, en una nueva pestañita. Vaya a abrir una nueva pestañita, maestra. Ajá, una nueva pestañita y ahí va a escribir la multiplicación. Ajá, la multiplicación. Vamos junto conmigo, maestra. Ahí la multiplicación, vamos a poner, ¿listo? Y vamos a buscar, nosotros vamos a buscar la imagen. Presionamos nuestra tecla Enter y nos vamos a imágenes, ¿no? Por ahí yo voy a buscar tal vez esta de acá, ¿no? Esta imagen me gusta. Puede ser que esta imagen te guste. O tal vez, no sé, por ahí, otra. Ajá, la multiplicación. ¿Listo? Ahí tienen que buscar una imagen que a ustedes les gusta y que pueda ir dentro de su ejercicio o de sus cuestionarios que van a hacer. Y a mí voy a hacer esta imagen. Entonces hago un clic acá. ¿No? Ahí está mi imagen. Esta imagen quiero. Cuando tú ya tienes aquí tu imagen que quieres poner dentro de Blocket, tienes que hacer anticlic o clic derecho sobre la imagen. Anticlic o clic derecho. ¿Ve? Anticlic o clic derecho, me aparece este cuadro flotante. Aquí tengo que buscar la opción copiar dirección de imagen. Copiar dirección de imagen. Copio la dirección de esta imagen. Hazle un clic en copiar dirección de imagen. ¿Listo? Ahora recién te vas aquí a tu blocket. Haces un clic aquí a la cadenita. Haces un clic. Y acá citó donde dice imagen, URL o el enlace de la imagen. Anticlic puedes pegar. Ahí se ha pegado la imagen. Digo, el enlace que acabas de sacar de esta imagen. Y simplemente le das a Upload. Upload. Y ahí está. ¿Ve? Ahí está. Mis, mis, de nuevo no entendí. Otra vez, mira. Te vas aquí. En el internet buscas una imagen que tú quieras. Cualquier imagen. En mi caso, yo quiero esta imagen. Anticlic o clic derecho. Tengo que copiar la dirección de la imagen. Copiar dirección de imagen. Hago un clic. Me voy a mi blocket. Y acá donde está la cadenita, hago un clic. Y a casito lo pego. Puedes pegarle haciendo anticlic o tal vez con tu teclado, con tu atajo de teclado, control V. ¿Ya? A ver, yo quiero pegarlo. Anticlic. Pegar lo que acabo de copiar hace un momento. Ahí está. ¿Ve? La dirección se ha copiado. Y selecciono upload. Cargar. Hago un clic. Y listo. Ya está. ¿Ven? Que tienes tres formas de poder insertar una imagen dentro de blocket. ¿Ya? Dentro de blocket. A ver, todos, hasta aquí hemos podido insertar una imagen. Maestro, maestra. ¿Sí? Excelente. Yo he copiado la imagen, pero no la he podido insertar. No tenemos que copiar, maestra, la imagen. Lo que tenemos que hacer es anticlic, copiar la dirección de la imagen. Sí, sí, sí lo he hecho, pero ya ahí me he quedado. Ya, listo. Copio la dirección de la imagen. Muy bien, maestra. Me voy a casito. A mi blocket. ¿Sí? En mi blocket voy a encontrar esta de aquí, ¿no? Upload. Esa cadenita. Hágale un clic en la cadenita. Y ahí. Dentro de imagen URL. Ahí, imagen URL. Ahí está su cursor parpadeante. Hacen anticlic. Anticlic y seleccione pegar. Pegar. Mira, anticlic, pegar. Y ya se pega solita. Anticlic, pegar. Y ahora sí, upload. Y ya está la imagen. En algunos casos, van a tener algún tipo de error cuando la imagen es demasiado pesada. Ya, cuando es muy pesada, ahí a veces no nos sale, ¿no? Pero prueben con varias imágenes. Si en todas les sale un error, algo estamos haciendo mal. Ya, pero si nos sale, excelente. Muy bien. Sí, excelente. Todo está muy bien. Sí, hasta aquí estamos bien, maestros. Sí, ¿verdad? Ya sabemos tres formas de subir imágenes. Ya, imágenes. Ahora sí. Esto de aquí, maestros. Privacy setting. Quiere decir, ¿tu juego quieres que sea público o privado? Algunos maestros pueden decir, yo quiero privado. Solamente yo y mis estudiantes. Nada más. Pero recuerda, maestro, que así como tú vas a utilizar el material de otro maestro, tú también comparte como público lo que vas a crear. ¿Para qué? Para que tú también seas parte de esta comunidad de Bloquet. Y otro maestro también puede utilizar lo que tú estás haciendo. Así que, te recomiendo que lo dejes en público. ¿Ya? ¿En público para qué? Para que otros docentes también, al igual que tú, puedan utilizar cualquier recurso que hayan creado. Así que, ya lo voy a dejar público. ¿Ya? Si tú lo quieres dejar privado solo para ti y para tus estudiantes, puedes hacerlo. Pero te recomiendo que lo dejes en público. ¿Ya? En el lado derecho, 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 me dice que tengo tres formas de crear mis preguntas. Puedes crear tus preguntas de manera manual, escribiendo tú uno por uno. Puedes exportar o importar desde Quizlet, que es otra aplicación web. Si tú tienes Quizlet, puedes importar de ahí alguna preguntita que tengas. Mis, yo no tengo. Yo tampoco. Así que, no voy a poder utilizar esta opción, a menos que tenga Quizlet. Importar CSV. Si tú tienes tus preguntas en Excel, en Excel con una extensión CSV, tus preguntas en Excel lo puedes insertar desde acá. Pero con una extensión CSV, ¿ya? Si es que tuvieras. Mis, yo no tengo estas dos cosas. Así que nos queda hacerlo manual, uno por uno. ¿Ya? Así que seleccionas esta opción, manual. Muy bien. Y ahora le das a Create. Vamos a crear nuestros juegos. Create. Hazle un clic en Create. Y listo. ¿Qué sucede? Ah, acá tienes nuevamente, ¿no? ¿Qué te dice? Agrega una nueva pregunta. Importa desde Quizlet tus preguntas. Puedes importar desde Excel. O puedes buscar la preguntita dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestro banco de preguntas, de otros docentes que también han hecho lo mismo que tú. Ah, mis, entonces tengo cuatro opciones de insertar preguntas. La azul y la verde no tenemos, mis. Lo que sí podemos es crear nosotros mismos manualmente. O podemos traernos preguntitas de otros docentes que también han utilizado Blocket. A ver, mis, vamos a crear nuestra pregunta nosotros manualmente. La primera pregunta. Haces un clic aquí y mira. ¿Qué es lo que te sale? La primera interfaz para que tú puedas hacer tus preguntas. Es parecido a Quizzis, ¿verdad? Sí, mi, se parece a Quizzis. Sí, se parece. Aquí, a diferencia de Quizzis, Blocket solo tiene un tipo de pregunta. En este caso, solamente tiene selección múltiple. A diferencia de Quizzis que tú podías hacer, rellenar hueco, podrías hacer que el estudiante dibuje, podías hacer una pregunta abierta para que él se explaye. En este caso, la única, bueno, la única o un solo tipo de pregunta puedes encontrar aquí, que es de selección múltiple, ¿ya? Selección múltiple. Es decir, te ingresas acá a la pregunta y le das al estudiante cuatro posibles respuestas. Cuatro posibles respuestas, ¿ya? Vamos aquí en la primera pregunta. Una pregunta súper facilísima para estudiantes de tercer año, de tercero de primaria, ¿ya? Vamos a hacer una pregunta de matemática facilísima. Abro mis comillitas, digo mis signos de interrogación y escribo, ¿no? A ver, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Cinco por tres, ¿no? ¿Cuánto es cinco por tres? Listo, cierro. Me aparece un rojito. ¿Esto de aquí qué es? Anticlick, lo corrijo. Me está observando una. Te falta ahí tu acento, te dice, ¿no? ¿Cuánto es cinco por tres? Ahí. Tú aquí puedes adjuntar una imagen al costado de tu pregunta. Si quieres hacer una pregunta de matemática un poco más compleja, que tenga exponentes, subíndices, puedes utilizar esta opción, MAT, para que ingreses, ¿ya? Si no, puedes ingresar tal vez tu audio, ¿no? Tú puedes hablar, hablar en la pregunta e insertar aquí tu audio, ¿no? Con tu misma voz. Puedes insertar una imagen, cinco por tres. Si deseas, ingresas acá una imagen, ¿no? Porque a veces a los estudiantes les gusta bastante que todo esté con imágenes. Entonces, tú le haces un clic acá en imagen y ya sabes, tienes tres opciones de subir una imagen. Desde la propia galería de Blocket, desde tu computadora o desde un enlace, desde una URL. A ver, desde la galería de Blocket, hago un clic y acá inserto, ¿no? En este caso voy a insertar matemática. Matemática, muy bien. Matemática, buscar. Y para esta preguntita de cinco, cinco por tres, a ver que le voy a mostrar al estudiante algo que le llame la atención. Estos de acá. A un clic y listo, ¿no? Puedo, si quiero, adjuntarle una imagen a mi pregunta. Y listo. Ya puedo hacer eso. ¿Qué más puedo hacer aquí? Puedo indicarle cuánto tiempo el estudiante tiene para resolver este, esta primera pregunta. Yo le puedo dar 20. Si deseo, no quiero 20 mis, lo borro, lo borro. Y le puedo dar 10, ¿no? Le quiero dar 10, mis. 10 segundos. Le puedes dar 10 segundos. ¿Ya? Le puedes dar 10 segundos. Esta de aquí, la cantidad del tiempo es en segundos. ¿Cuánto tiempo le vas a dar para que resuelva 5 por 3? 10 segundos. Muy cortito, mis. Le voy a dejar 20 segundos. Ya, si quieres, le dejas 20 segundos. Ya, ahí está. 20 segundos. ¿Listo? Así puedes tú ponerle más tiempo. Si tu ejercicio es más difícil, le das más tiempo. O si es muy fácil, menos tiempo. A ver, mis, aquí. Aquí yo voy a poner la posible respuesta. ¿Cuánto es 5 por 3? Aquí le voy a poner que es 20. Voy a despistar. A ver, acá le voy a poner 15. Aquí le voy a poner 8. Y aquí le voy a poner 10. A ver, ¿y cuál de estas cuatro opciones donde yo puse las posibles respuestas es la correcta? El casillero verde es la respuesta. ¿Cuánto es 5 por 3? ¿Es 20? No. ¿Es 8? No. ¿Es 10? No. ¿Es 15? Sí. Entonces, haces un clic en ese cuadradito indicándole que esta es la respuesta correcta a la pregunta que acabas de realizar. Mis, ¿y puedo insertar imágenes como respuestas? Así como hemos hecho en Quisis, si tú le haces un clic aquí, te va a aparecer un pequeño detalle. Solamente puedes subir imágenes en las respuestas siempre y cuando tengas una versión de paga. Si no tienes la versión de paga, no te va a dejar subir. En este caso, nosotros tenemos la versión gratuita, por eso no nos deja subir imágenes. ¿Ya? Por eso no nos deja subir imágenes. Así que, en este caso, las únicas preguntas que vamos a poder hacer es la siguiente. Preguntas y respuestas. Puedes añadir una imagen al costado de tu pregunta. Puedes ponerle un tiempo. Y eso es lo que puedes hacer al crear una pregunta en Blocket. ¿Ya? ¿Sí? Hasta aquí estamos bien. A ver, adelante con la manito. ¿Sí, maestra? Sí, maestra. La imagen que se sube y la pregunta, esa no se puede mover, ¿no? Ahí donde aparecen, ahí queda. Sí, ahí queda. Sí, maestra. Ahí queda. ¿Ya? Ahí queda. Cuando nosotros vamos a jugar, a veces Blocket lo va a poner en el lado derecho. A veces. Pero, en algunas otras ocasiones, lo va a dejar en la izquierda. ¿Ya? Lo va a dejar en la izquierda. ¿Listo? Ahora sí. Recuerden que siempre tienen que guardar. Y acá está el botoncito Guardar. Save. A ver, adelante. Miss, ¿con el tipo de letra queda igual? ¿Se puede agrandar un poquito más? ¿O ese es el tamaño exacto, fijo? Este es el tamaño fijo, maestra. Es el tamaño fijo. Sí. Eso es, bueno, hay, como les mencionaba, hay ventajas y desventajas entre Quizzys y Blocket, ¿no? Quizzys sí te permite, tal vez, darle un poquito más de algunos formatos en cuanto a la pregunta, ¿no? Pone un poquito más negrita, a veces un poquito más cursiva. En este caso, Blocket no te permite. Pero lo que sí hace Blocket es, a la hora de jugar, es mucho más interactivo. Mucho más interactivo que Quizzys, ¿ya? Así que cuando ustedes van a conocer en su totalidad Blocket, ya van a decidir ustedes, maestros, en qué clases, en qué temas utilizo Quizzys o Blocket, ¿ya? Si yo veo que mi estudiante, no sé, es bien interactivo, mis estudiantes, entonces puedo utilizar Blocket porque les va a ayudar bastante a captar su interés. Si yo veo que mis estudiantes son más entraditos, por ahí tal vez tengo alguna actividad donde ellos tienen que dibujar, tienen que hacer algo más, tienen que responderme una pregunta abierta, utilizo Quizzys, ¿no? En este caso, Blocket solo te ofrece este tipo de preguntas, nada más. Donde tú pones acá la cuestión y tus posibles respuestas, ¿ya? ¿Listo? Ahora sí, ¿ya? Le das en Save, Guardar, Guardar, Save, listo. Ya hiciste tu primera pregunta. ¿Ve? Hiciste tu primera pregunta. A ver, mis mis, vamos a hacer una preguntita más. Es, facilísimo es, hago un clic aquí en Add Question o si no, aquí, agregar una pregunta más. Haces un clic aquí y puedes insertar tu siguiente pregunta. A ver, voy a ingresar mi siguiente pregunta. Como esto es la multiplicación, voy a escribir lo siguiente, ¿no? A ver, ¿cuánto es, cuánto es 2 por 6 por 3? Ahora ahí voy a escribir esta de acá. A ver, vamos a ver si mi estudiante lo va a poder resolver, ¿no? Puedo hacer esto. O tal vez muy difícil, lo voy a poner nuevamente por 2, nada más, ¿no? 2 por 6 por 2. Entonces, cuando me aparece este errorcito, me está diciendo que falta una tilde, ¿no? Anti-clic, ahí me aparece la corrección. Listo. ¿Cuánto es 2 por 6 por 2? Ah, ¿cuánto es? Acá puedo poner la respuesta de frente, ¿no? 2 por 6, 12 por 2, 24. Acá, entonces, pongo 24. Voy a despistar a mi estudiante y se le voy a poner 12. Acá le voy a poner 14 y aquí le voy a poner 20. ¿Cuál de estas cuatro opciones es la correcta? La primerita, mis, esta de aquí es la correcta. ¿Ve? ¿Cuánto es 2 por 6 por 2? Esta es la correcta. ¿Puedo añadir una imagen? Sí, sí lo puedes añadir. Si no, lo dejas así, tal como está. Yo no quiero añadir ninguna imagen. No lo añadas, si quieres lo añadas. Mis, aquí, ¿puedo cambiarlo del tiempo? Tal vez mi estudiante se va a demorar en multiplicar, así que lo puedo aumentar un poquito más. Lo puedes aumentar. Pero recuerda, mientras menos tiempo el estudiante tiene, más rápido quiere él realizar y le causa eso, ¿no? Se interese hoy, está rápido, tengo que resolver el tiempo, me gana y está todo bien atento. Entonces, le puedes poner 20, lo dejas. ¿Qué es eso, mis? Random orden. ¿Qué puede salir? Tu orden aleatorio. Si tú quieres que salga esta pregunta en un orden aleatorio, haces un clic aquí, ¿no? Si tú quieres que salga en un orden aleatorio, ahí está. Si no quieres, lo desactivas. Si quieres, lo activas, ¿no? Yo quiero que sí salga en un orden aleatorio, ¿no? Entonces, puedes hacer eso. Para cada estudiante le sale un orden distinto, ¿no? Tal vez para Juanito, esta es su pregunta 2 y para María, esta es su pregunta 1, ¿ya? Entonces, listo. Ya sé que puedo añadir imágenes y ahora le doy en save. Listo. Ya tengo 2. Por ahí el tiempo me está ganando. Ay, mis, el tiempo me está ganando. No me podré tal vez por ahí sacar algunas preguntas de otros docentes que han hecho también este tema de la multiplicación. Sí. Tú has creado ahorita 2, pero si por ahí, no sé, estás con el tiempo, te puedes ir al banco de preguntas. Este de aquí es el cuadrito, el rectángulo de color negro. Banco de preguntas. ¿Por qué no puedes utilizar estas 2? Porque tú tienes Quizlet. Si tienes Quizlet, puedes utilizar esto. ¿No? Porque tal vez en esa plataforma tú tienes preguntas y lo importas desde ahí. Si tienes en Excel, en formato CSV, tú puedes importar preguntas que tienes ahí. Pero si no tienes estas 2, puedes utilizar esto que es bien bonito. Banco de preguntas de tus otros colegas. ¿Ya? A ver, adelante. Buenas tardes. Una consulta. ¿También se puede editar? Sí. Se puede editar. Muy bien, maestro. Excelente pregunta. ¿Se puede editar esto de aquí, nuestras preguntas, o se puede editar las preguntas que voy a importar desde el banco de preguntas? Este de aquí que yo acabo de crear, sí lo puedo editar. Acá está mi botón editar. Lo puedo eliminar si yo no deseo o lo puedo copiar. ¿No? Listo. Ahí está. Mis, y cuando yo traigo una pregunta de aquí, del banco de preguntas de un docente, ¿puedo editar? Sí. Puedes editar también la pregunta. Por ahí el docente se ha olvidado una tilde. Tú lo puedes editar. Por ahí se ha confundido. Puedes editarlo. ¿Ya? A ver, adelante. Con esa manito. Mis Lucía, disculpe. Si en vez de cuatro respuestas, solo quiero tres. ¿Es posible? Oh, justamente. Gracias a usted, ¿no? Justamente eso tampoco se puede hacer dentro de bloquet. Si yo, digamos, quedo por ahí como la anterior, ¿no? Mis en cuisis, uno podía eliminar una de estas opciones, ¿no? Yo veo que son muchos mis. Quiero eliminar uno. No hay la opción de eliminar. ¿Ya? Esto es para imagen y esto es para que insertes una respuesta que tenga ecuación. ¿Ya? En este caso, no vas a poder, no vas a poder lo que es eliminar una opción. Por defecto, tienes que ingresar tu pregunta y tus cuatro opciones. ¿Ya? Por defecto. Listo. Vamos acá, ¿ya? Vamos acá. Vamos a importar algunas preguntitas de otros colegas. ¿Ya? Gracias, mamá. Ajá. Question bank. Hago un clic acá y listo. Aquí, maestro, maestra, tienes que buscar tu tema. Acá hay varios temas en la comunidad de Blocket. Entonces, ¿de qué tema estás haciendo? De la multiplicación. Entonces, acá vas a buscar este tema, la multiplicación. Habrá docentes que han hecho ejercicios de la multiplicación. Escribes y le das a la lupita. Ah, mira. Mira, 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 mira. La maestra Sofía. A ver ahí, cuidado. Estoy aprendiendo. ¿Alguna consulta? Aquí, en la multiplicación de la maestra. La de todo. A ver, ¿quién es el audio? ¿De quién es el audio? Por favor, cuidado con el audio, ¿ya? Vamos acá. Mis, acá yo tengo varios, mira, de varios docentes. No soy la única que ha hecho de la multiplicación. Han hecho varios, mis. Mira, mira, qué bonito. Puedes utilizar cualquiera. Ahí vamos a entrar al primero, mis. Al primero ahí. ¿Cuántas preguntas ha hecho la docente Sofía? Cuarenta. A ver, hazle un clic aquí. Hazle un clic. En el lado derecho te aparecen las preguntas que la maestra ha hecho. Ahí está, ¿ve? Las preguntas que la maestra ha hecho. Ha hecho cuarenta preguntas de la multiplicación. Ahí está. ¡Guau, mis! Yo no quiero las cuarenta. Es demasiado, mis. Yo solo quiero, tal vez, a ver, esto de acá. No me gusta, mis. Otrito, puedes irte a la segunda opción. Tabla del seis. A ver, hazle un clic acá. Y también encuentras otro trabajo, ¿no? De otros docentes. Ahí está. A ver, a ver, mis. Tabla del cuatro. Ahí está otro trabajo, ¿no? De otros docentes. Ahí está de otros docentes. La multiplicación. Ahí todos son tablas acá. Este de acá resuelve la multiplicación. También acá tengo. Otro, mis, todo es por, por, nada más. Ah, mira, mira, qué interesante. Hay algunos, ¿no? Multiplicaciones. Acá hay otros. Multiplicaciones de la tabla. Multiplicación de la tabla seis. Ahí está, incluso con sus imágenes. Multiplicación con decimales. Acá tienes, practicamos divisiones. Bueno, es otra cosa. Otras multiplicaciones. Restas. Multiplicaciones. Y acá tienes para que tú puedas utilizar, ¿no? ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? Ahí, incluso con imágenes. Uy, qué bonito. Esto está bien bonito. Mire. Este trabajo. Repaso uno, multiplicaciones. Es de la maestra Paula Cox. Qué bonito está esto de acá. A ver, acá ha juntado una imagen y le dice a su estudiante. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación de esta imagen que está ahí? A ver, mis, esta preguntita yo quiero. Entonces, le das en agregar cuestión. Agregar pregunta. ¿Para qué? Para que tú agregues esta pregunta que te ha gustado al bloque que estás creando. Hazle un clic y listo. Ya está. A ver, uno más me voy a traer mis. Este de aquí. Agregar. Listo. Ya te has agregado dos preguntas de la maestra. A ver, a ver, a ver. Otro, otro, otroito. Voy a buscarme por acasito. Otro que esté interesante. Practicamos divisiones y multiplicaciones por ahí. ¿No? A ver. Listo. Esto de acá. Esto de acá también me voy a llevar por si acaso, mis. Por si acaso me voy a llevar. ¿Ya? Agregar. Cuestión. Listo. Listo, listo, listo. Muy bien, ya, mis. Creo que sí. Ya está, ¿no? Ya está. Eso es todo lo que quiero hacer. Creo que ya con eso fue suficiente. Ya fue suficiente. Yo ya no, yo ya no quiero. ¿No? Yo ya no quiero. Ya está con eso. Entonces, simplemente hago un clic afuera y ya está. Todo lo que yo he podido agregar está aquí. He agregado esto, dos por nueve, seis por ocho y esto de aquí. Entonces, yo puedo agregar así cualquier pregunta que cualquier otro docente dentro de la comunidad de Blocket ha creado. ¿Se puede editar mis? A ver, ingresa, hazle un clic en editar y ahí está, ¿no? La maestra ha subido su imagen de dos por nueve y ha mencionado cuál es el resultado de esta multiplicación y ahí está, ¿no? Dos por nueve, dieciocho. Está correcto. Muy bien. Esto de aquí puedo editar. Sí, lo puedes editar también. ¿Cuánto es? Seis por ocho, cuarenta y ocho. Muy bien. Está correcto. En el último, puedo editar. Seis por cuatro, veinticuatro. Y listo. Le doy en save. ¿Sí? Tú puedes editar. Puedes agregarle, borrar, añadirle, si deseas. A ver. Me disculpe. Disculpe, ¿puedo cambiar la imagen también? Sí, claro que sí. Hacen editar, remueves. En casito, si quieres borrar esta imagen, debajo de la imagen vas a encontrar un tachito. Remove. Remove. Para que lo borres, insertes otra imagen. Aquí, con respecto a la pregunta de la otra maestra. Gracias. Perdón. No se preocupe. Perdón, maestra, que me dijo la maestra si yo podría eliminar uno, ¿no? Y tener solo tres cuestiones. Entonces, maestra, no puede eliminar, pero sabe qué es lo que puede hacer. Puede solamente llenar, si usted desea, ¿no? Maestra, yo no quiero tener cuatro opciones, es mucho. Pero no puedo eliminar un cuadradito. Pero lo que puedes hacer es solo trabajar con tres. Y la que no quieres, lo dejas en blanco. Lo dejas en blanco. Si yo solo quiero trabajar con esas tres, trabajo con esas tres. Y si esta cuatro para mí es mucho, lo dejo en blanco. No escribo nada. ¿Ya? No escribo nada. Por ejemplo, para esta de acá. Yo veo que son mucho mis cuatro opciones. Mi estudiante solo quiero que tenga tres opciones. Entonces, solamente escribo en esas tres casillas. Si yo solamente quiero trabajar con dos opciones, borro esto y lo dejo solo con dos. ¿Ya? Entonces, uno puede trabajar así. Ya no quiero que en estas dos de acá vaya. Ya no lo pongas. No lo pongas. Déjalo en blanco. Pero esto sí no se puede eliminar. Solo lo dejas en blanco y Bloquet ya va a interpretar con eso de que tal vez acá tú no has querido utilizar estas dos opciones. ¿Ya? Eso es lo que puede hacer. Para la maestra que justo me estaba consultando, se me pasó ese detalle. Se me pasó ese detalle. Adelante con la manito. Adelante. Mi Lucía, discúlpe, me perdí. He logrado entrar a la comunidad. He adicionado varias preguntas, ¿no? Pero, ¿cómo vuelvo a entrar en el juego que yo estoy armando? ¿Cómo salgo de la comunidad y entro a mi juego? A mis preguntas, por favor. Excelente. Listo, ¿no? Mis, estábamos aquí en la, digamos, estábamos acá ya. Estoy acá en la comunidad, mis. ¿Cómo salgo? Simplemente le hago un clic afuerita. Fuera de la comunidad. Acá afuerita. Hago un clic y ya me salgo de la comunidad. ¿Ve? Y regreso a mí, a mi jueguito. ¿Ya? Regreso a mi jueguito. Maestros, me he olvidado decirles que siempre guarden, ¿ya? Aparte de que ya ustedes tienen sus preguntitas, say, set, guardar, ¿ya? Later, guardar. ¿Ya? Recuerden, acácito, guardar. Para que todo lo que han agregado sus preguntitas también se guarden. Listo. Se guarden y pueden volver a editarlo también. ¿Ya? A ver. Adelante. ¿Quién estaba levantando la manito también? Adelante. ¿Alguien estaba levantando? Yo. Listo, maestra Ivonne. Adelante. Por ejemplo, yo le adherí de Question Bank. Ahí le agregué unas actividades, unas multiplicaciones. Pero me salen los cuatro resultados que no me salen en las que nosotros escribimos. ¿Pueden ocultar esos resultados? Cuando usted ha agregado un nuevo ejercicio, ¿no? Digamos, una nueva pregunta. Correcto. Me dice que le salen las cuatro opciones. O sea, me salen la pregunta y me salen las cuatro respuestas. Y ya con un check, no sé, o no, a menos que ponga a editar. Pero no me, pero salen las cuatro respuestas. ¿Se pueden ocultar? O sea, ¿las cuatro están activadas con el check? Correcto. O sea, no. Una nomás está la respuesta correcta, está activada con el check, las otras tres con X. Pero, por ejemplo, en la pregunta que nosotros hicimos, se oculta en la respuesta, más no en la que agregue. Se oculta la respuesta. Claro, por ejemplo, nosotros hemos puesto la primera, ¿cuánto es cinco por tres? Si hacemos un clic, sale la respuesta. A ver. Ah, no, disculpe. Si hago un clic en la pregunta, se oculta la respuesta. Ya lo encontré, gracias. Ah, ya. Ajá. Ahí está. Ya guardé y quiero volver a la página así, normal, como estaba antes trabajando, pero no puedo. Listo, Miss. ¿No? Cuando ya tenemos Miss todo agregado, nos vamos a Save Set, ¿no? Que es guardar todas mis preguntas. Save Set. Entonces, cuando me aparece esto, welcome tour, le pones next, 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 porque otra vez nos está apareciendo. Ese es el tour que nos ofrece, ¿no? Pero como está en inglés, no lo vamos a entender. Entonces, acá ya me aparece que está guardado en mi, dentro de mi MySets. Aquí está guardado. Quiero regresar otra vez a mis preguntitas, le doy en el lapicito. En este lapicito que es de editar. Hago clic en el lapicito y otra vez ingreso a mis 5 preguntitas que tengo. ¿Ve? Ahí está. A mis 5 preguntitas que yo tengo, ahí lo pongo. Y ya está. Ya está, ¿ve? Listo. Ahora sí, maestros, vamos a jugar. Ya vamos a jugar. Miss, Miss, ya está. Ah, mira, ya hice todas las correcciones, las ediciones, ya hice. Le doy en Save Set. Cuando yo ya terminé, le doy en Save Set. Ahora, yo como docente puedo probar este juego. Puedo probar este juego. Para eso, selecciono esta parte, esta opción solo. Esta opción solo. ¿Sí? Maestro, maestra, ¿quieres probar cómo va yendo? Haces un clic aquí en solo. Mira, mira, mira acá. Solo. ¿Ya? Haces un clic y te muestra esto de aquí. ¿Ya? Selecciona un modo de juego. Lo bueno de Bloquet es que te ofrece una cantidad, mira, mira, de distintas interfaces de juego. Esto de aquí es para que juegues en un área de monstruos. Aquí en una torre, para que defiendas una torre. Aquí en un café, por cada pregunta bien correspondida, bien respondida, te dan un pancito. Por aquí en Factory, en Empresa. Aquí en Crazy, Kingdunk. Aquí en tu palacio, en tu castillo. Y aquí es, ¿no? En Tower of Dawn. Entonces, tú tienes, incluso como maestro, en modo solo para que puedas escoger cualquiera de estos escenarios. Son escenarios de juego. Puedes jugar con monstruos dentro de un castillo, dentro de una cafetería, dentro de una empresa, un castillo o dentro de unos zombies, ¿no? Entonces, tú puedes hacer cualquiera de estos. A ver, mis, esto de acá. Tower, Defensor, haga un clic ahí y te dice, ¿no? Bienvenido al juego. Tower, Defensor. Ve, ahí está. New Game. A ver, maestro, maestra. Nuevamente, si no. Mira, mira esto, yo lo cierro. Tú quieres jugar, quieres probar cómo están ya tus preguntitas. Haces un clic en solo, porque vas a jugar tú solo, maestro, maestro. Tú solo, maestra, maestra, solito. Selecciona en qué escenario quieres jugar, en qué escenario. Vamos a jugar acá, ya en esta torrecita. Hago un clic, me aparece esto, ¿no? Defiende la torre. Defiende la torre. New Game. New Game. Hago un clic y acá te dice, ¿no? Para que tú juegues. Haces un clic ahí. New Game. Empty. New Game. Ahí te dice, ¿en qué mapita quieres jugar? Ve, por eso te decía que Bloquet te ofrece, te ofrece varias cositas. Entonces, tu estudiante, al igual que tú, tiene para escoger, ¿en qué cosa? Entre estas, ¿no? Si quieres esta cajita, esta otra o esta otra. Cada una de estas cajitas contiene un determinado mapa para que juegues. Tú has escogido la cajita del medio y ahí adentro tienes en qué escenario, en qué mapitas vas a jugar. Ah, tienes aquí el Sunny, el OTS, en el minero. ¿En qué quieres jugar? Ay, mis, no sé, a ver, en este de acá, ve que es atractivo. Es atractivo para el estudiante, ¿ya? Te dice, ¿quieres que te haga un tutorial de cómo tiene que ser el juego? ¿Quieres recibir un tutorial de cómo va a ser el juego? ¿Cómo es tu primera vez? Ay, a ver, a ver, ya a ver si le digo que sí, me dice acá, ¿no? Estos son tus vidas. Next. Acá, bueno, está en inglés, así que no lo vamos a entender, ¿no? No le vamos a entender. Listo. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? En el jueguito. Hacemos un clic acá, ¿qué nos dice? A ver, este jueguito de acá, de acá, nos está diciendo, ¿no? Muy bien. A ver, empezamos de acá, dice, ¿no? Tú, pues, ya yo soy este, ¿qué número quieres ser? Ya yo quiero ser el pollito, el pollito. Quiero ser el pollito. Hago un clic en el pollito, mira, y le digo que quiero empezar acá. Muy bien. Listo. A ver, no avanza creo el pollito. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No quiere. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Adelante? Sí, cuando yo puse ahí que no quería que dieran el tutorial, de frente me aparecieron las preguntas de matemáticas. Ah, ya, entonces, ¿qué ha pasado con el mío? No me aparece. A ver, a ver, podemos escoger otro, otro modo de juego. Este de acá, a ver, el café. New game. Este de acá, yes. Yo puse, ah, yo puse no, y me salió la de la multiplicación que estamos haciendo. Oh, excelente, ¿no? Muy bien. Miren, miren, esto es interesante de bloques, que nos ofrece una variedad de lo que son escenarios. Hay algunos escenarios como yo, algunos no los he probado, ¿no? Por ejemplo, porque más antes era distinta la plataforma de bloques. Aquí hay varios escenarios, algunos no los vamos a entender, y cuando nos da tal vez lo que es el, ¿cómo se llama? El tutorial, como está en inglés, no lo vamos a entender. El que yo sí he jugado es este de aquí, ¿no? El café. Tú le haces un clic ahí, si quieres, maestro. Sí, new game, aquí, ¿no? Haces acá, yes, le dices, ¿no? Y aquí juegas, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Ajá, listo. Aquí te está diciendo, ¿no? ¿Cuánto va a ser, no? ¿Qué número acá? ¿Está? Muy bien. Bien, a ver, me voy a mi plato. A ver, ¿cuánto es? Seis por cuatro. Seis por cuatro, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Veinticuatro. Muy bien, correcto, mis. Seis por cuatro es veinticuatro. Siguiente. Ahí está. Mira, a ver, a ver, aquí. Aquí me aparece, mira, mis platitos. A ver, a ver, a ver. Este de aquí. Voy a escoger este de aquí. ¿Y qué me sale aquí? Ah, ya. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación? Multiplicación dos por nueve. ¿Cuánto es dos por nueve? A ver, a ver. Será veinte, dieciocho, dieciocho. Ah, correcto. ¿Ve? Este es otra interfaz. Te dice, ¿ahora quieres jugar por el chanchito, por la tortuga o por el conejo? A ver, yo quiero jugar por este de acá. Por este o por este. Si quieres, por el conejo ya. Yo quiero por la tortuguita. No sé. Ya tú le haces un clic. A ver. Acá por el chanchito, ¿no? Por el chanchito. ¿Qué pregunta tiene ocultada el chanchito? La hago aquí, rest of food. Ahí está. ¿Cuánto es cinco por tres? Me dice. Ah, y cinco por tres es quince. Ahí está, ¿ve? Entonces, el estudiante ya está cada vez, cada vez ya más atento. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces, acá. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? Seis por ocho. ¿Cuánto es seis por ocho? Cuarenta y ocho. Muy bien. Listo. ¿No? Y sigues jugando, tal vez, por ahí. A ver, a ver. Este de acá, ¿cuál es? ¿Cuánto es dos por seis por dos? Ah, ya. Esto era veinticuatro. Listo. ¿Ve? Mira, y tú puedes seguir, puedes seguir jugando, ¿no? Puedes seguir jugando. Listo, mis, ya estoy jugando. Muy bien. Así. Tú lo puedes hacer. Entonces, el estudiante tiene más chance. Tiene más chance de seguir, ¿no? De seguir jugando. Seis por cuatro, veinticuatro también, ¿no? Entonces, tienes más chance de seguir jugando. Entonces, eso es lo que le gusta al estudiante, ¿no? Seguir jugando. Y acá les aparece opciones, ¿no? ¿Quieres multiplicar tus puntos? ¿Quieres multiplicar tus puntos? Se dice. Escoge cualquiera de estos casilleros si quieres multiplicar tus puntos. A ver, yo le hago un clic acá. Se va a multiplicar por tres mis puntos, ¿no? Ahí está. Me han regalado nueve doblones de oro. Ahí se están multiplicando incluso, ¿no? Muchas gracias, le digo. Ahí está. Entonces, el estudiante, en este juego, el día de hoy, se ha ganado. En este caso, nosotros estamos jugando como docentes, ¿no? Ahí te has ganado, maestro, maestra, te has ganado dos estrellas. Si es que has jugado, ¿no? Entonces, hay varios jueguitos que te ofrece Blocked. Blocked. A ver, adelante. Miss, estoy en el juego, pero a la hora que tengo el resultado 4x8, ya no tengo la imagen como usted. ¿No le aparecía la imagen de 4x8 ahí al costadito? En el juego. En el juego, porque me doy cuenta que a usted aparece en el juego, pero en el mío no aparece nada. Qué raro, ¿no? A veces no suele aparecer la imagen. Debería aparecer, maestra, porque todas nuestras preguntitas, las que han salido con imágenes, las que tenían con imágenes, sí me salió. Qué raro. A ver, pruebe por si acaso, ¿no? Lo cierra y vuelve a jugar. Solo acá y vuelva a jugar tal vez nuevamente. De ahí, ¿no? Nuevo juego. Aquí y acá le digo, no quiero el tutorial. Y acá, ¿ves? Restock foot, me dicen, ¿no? Acá. Listo. Y hago un clic acá. ¿Cuánto es 5x3 si me sale la imagen? 5x3, 15. Listo. Ya está. A ver. Acá. ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? 6x8, 48. Muy bien. Acá. 6x4, 24. Los que sí me salen con imagen, normal me están saliendo. ¿Cuánto es? 2x6, 24x2. ¿No? Ahí está. Listo. ¿Qué más? ¿Cuál es el resultado de esta multiplicación? 2x9, 18. Listo. Y acá el que nos faltaba. 6x4, 24. Listo. ¿Cuál es esto de acá? 48. Entonces, sí. Sí me sale, maestra. Qué raro que el de usted no le salga con la imagen. ¿No? Entonces, puede ser ahí por algún motivo, ¿no? Por algún motivo que no le puede estar saliendo. Me parece un poquito extraño si nos debería salir. Pero poco a poco lo vamos a estar probando. Tal vez por ahí revise que sí tenga puesta la imagen. Porque todas las preguntas que tienen imagen, sí nos aparece con la imagen. ¿Ya? Vamos acá. Ahora, ¿cómo hago para compartir a mis estudiantes? A mis estudiantes. Ahora, yo ya lo probé en cualquiera de las plataformas que me he ofrecido escenarios. Voy a compartir ahora a mis estudiantes. Me voy a host. Me voy a host. Si yo quiero compartir a mis estudiantes, quiero jugar con ellos. En este caso vamos a jugar con ustedes. Yo le hago un clic en host. Host. Cuando hago un clic en host, ¿sí? Cuando hago un clic en host, me aparece esto de acá. ¿No? Yo puedo como docente seleccionarle a mi estudiante un escenario. ¿Ya? A mi estudiante yo le puedo seleccionar un escenario. Si yo le digo, si yo quiero que mis estudiantes jueguen en este escenario donde hay monstruos, porque yo como docente ya lo probé, entonces yo puedo decirle, ¿no? Ya, en este escenario de monstruos, quiero que juegue. Si yo veo que no, esto mejor no. Que jueguen acá, en torre, en defensa de torre. Entonces, puedo yo también decirle. Entonces, tú, maestro, como ya has probado estos tipos de plataformas, de escenarios, mejor dicho, entonces yo le digo, ¿no? Ellos que jueguen aquí en el café pueden jugar acá, tal vez en la empresa, en esta de acá, en la torre del rey, o tal vez acá, ¿no? Entonces, lo que es en el de zombies. Entonces, cualquiera de estos, usted como docente puede seleccionar. ¿En qué escenario quiero que mi estudiante juegue? Ya, yo creo que juegue en el mismo, ¿no? En el de café. Quiero que juegue aquí. Entonces, le hago un clic, le hago un clic, y miren en el lado derecho me aparece esta opción, ¿no? Esta opción. Pero acá te aparecen unas limitaciones, ¿no? Te dice, está limitado solo a 60 estudiantes. Si yo tengo 80 estudiantes, no voy a poder hacer, ¿no? Tendría que compartir otro para ellos. Máximo pueden jugar 60 estudiantes, te dice, ¿no? 60 estudiantes. Muy bien. Entonces, sí, mi, esto está bien, esto está bien. Quiero que jueguen en escenario, en el escenario del café. Entonces, le hago un clic aquí, en async, hago un clic acá, mira, ¿no? Este tipo, sí, este tipo también me permite a mí poderle especificar hasta cuánto tiempo, ¿no? Esto también es para aplicar tareas. Yo también esto de acá lo puedo decir como para tarea, ¿no? Mi estudiante, ¿hasta cuándo puede hacer esta tareita? ¿No? ¿Hasta cuándo? Aquí yo le pongo la cantidad del día. Si yo esto lo puedo asignar como tarea, sí, lo puedo asignar como tarea también al estudiante. ¿No? Ahí a mi estudiante. A ver, chicos, vamos a jugar el día de hoy. Entonces, también los que no van a poder ingresar ahora lo pueden hacer hasta el día de hoy. A ver, el día de hoy estamos 13, ¿no? Entonces, le pongo acá, 13, el día 13, ¿no? Hoy, 26 de octubre, digo, aquí esta me dice, ¿no? Octubre. Octubre hasta las 6.56. No. ¿Hasta qué hora? Hasta las 7. Les voy a dejar, niños, para que ustedes puedan jugar, ¿ya? Para que ustedes puedan jugar. Muy bien. A ver, las 7 serían las 19 horas, ¿no? Hasta las 19 horas. A ver, acá me he subido mucho, ¿no? Hasta las 7. Aquí está medio raro el que me está apareciendo, pero ustedes aquí lo controlen, ¿ya? Hasta el día 13, hasta las 7 y media, tal vez les puedo dar por ahí. Hasta las 7 y media. ¿Listo? A ver, adelante la manito. En ese caso, maestra, está indicando cuántos días le agregamos a lo que está planificando. Por ejemplo, digamos, aumento dos días, aparecería la cantidad de días, igual las horas y los minutos. Ah. Sí, sí, por eso aparece 26. Ahí va disminuyendo, digamos. ¿Cuántos días queremos? Un día, dos días, aumentando igual las horas y minutos. Ah, exacto. Sí tiene razón. Me parece que ha cambiado bastante la plataforma, pero tiene razón, ¿no? Aquí me dice días. Si yo le voy aumentando, este va subiendo. Si yo le digo un día, entonces va a subir para el 15, ¿no? Para el 15. Entonces, yo aquí no le pondría nada. Si no le pongo nada, si no le pongo nada, me da un día y más. Claro. Hoy día estamos 13, claro, hasta él. No le pongo nada, pero por defecto ya me corre un día, hasta el 14. Si yo le pongo uno, hasta el 15 de octubre. Hasta el 15 de octubre. Acá me dice, aumente las horas. Si yo no quiero ninguna, a ver, a ver, oye, lo voy a borrar. Aquí. Por ejemplo, me está dando hasta el 14 de octubre, hasta las 7 y 28. Si maestro quiere aumentar a esta hora, ahí le aumenta una hora más. Entonces, hasta las 8 tal vez le doy, o hasta las 9 tal vez le doy, ¿no? Entonces, yo le doy hasta las 7 nomás, hasta las 7. ¿7 y cuánto? Hasta las 7 y 28, ¿no? Hasta las 7 y media le voy a dar. Entonces, ahí va subiendo, ¿ve? Ahí va subiendo los minutitos. Hasta las 7 y media les voy a dar para que mi estudiante pueda rendir este juego, ¿no? Le doy ahí. Ahí está. Listo. ¿Cómo se va a llamar? Te dice este juego. Este juego se va a llamar la multiplicación. Listo. Y simplemente esta parte de acá, ¿no? Permitir que el estudiante, el estudiante pueda ingresar con su correo. ¿No? Permitir que el estudiante pueda ingresar con su correo. Si deseas, lo activas. Y si no, lo desactivas. ¿Por qué lo puedes desactivar? Porque a veces el estudiante no tiene correo, ¿no? Alguna cosa puede ocurrir ahí. Tú lo puedes desactivar eso. ¿Lo desactivas para qué? Para que el estudiante solo ingrese con su nombre tal vez, ¿no? Con su nombre cuando tú le compartas el enlace. Y no es necesario que ingrese todavía ahí con un correo. Entonces, tú lo desactivas o si quieres, lo activas. Yo lo voy a desactivar, ¿ya? Yo lo desactivo. Listo. Y asigno. Asigno. Y ahora me aparece el enlace. Este enlace es el que voy a compartir, ¿no? Voy a compartir. Entonces, hago un clic aquí, ya se copió. Y les comparto. Listo. Por nombre podría suplantar muy bien maestro, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes como maestro puede decidir, ¿no? Mejor que mi estudiante ingrese con su correo. Con su correo. Entonces, yo lo dejo activado esa opción porque bien tienen razón. Alguien puede tal vez utilizar el nombre del estudiante. Y por ahí me va a ocasionar algunos, tal vez me voy a confundir, algo va a pasar. Este estudiante está jugando con su otro hermano, está suplantando, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ingresar y ahí pueden jugar también. Con ese enlace que les estoy compartiendo. A ver, maestros, ingresen. Ingresen con ese enlace para que puedan jugar. En este caso, les he seleccionado el juego del café, ¿no? Del café. Entonces, cualquiera de ustedes pueden ingresar y pueden jugar, ¿no? Ahí está. A ver, voy a refrescar. Ya están ingresando la maestra Pamela, el maestro Edgardo. ¿Ven? Ahí está respondiendo muy bien. Están ingresando, ¿no? Van a responder las preguntitas. Y ahí está. A ver, adelante con la manito. A ver, maestra Patricia. Cuando presiono me sale el juego del café. Pero acá dice que escoja uno. En el que usted se llenó el café del nivel uno. Ahí dice reemplazar el juego. A ver, voy a entrar con otro usuario. Ajá. A ver, con otro usuario para hacer lo mismo que ustedes. He entrado al enlace que nos ha compartido, ¿no? Ahí está. Me pide mi nombre. Entonces, en este caso, yo soy la alumna Lucía 1, por ejemplo. Le doy al siguiente. Nuevo juego, ¿no? Café, nuevo juego. Hago clic en New Game. Ahí está. Tengo tres cajitas que yo puedo seleccionar. Cualquiera de las tres. La primera, la segunda o la tercera. A ver, esta de aquí le hago un clic. Ahí está, ¿no? A mí me sale la que usted, entonces tendría que presionar Replace Game. O sea, como alumno nuevo. Claro. A ver. A ver, como alumno nuevo. Acá dice, comenzar un juego nuevo borrará lo que se ha salvado. Es que ha estado jugando anteriormente un juego. Sí, ahí dice que no se preocupe, que igual le van a dar los tokens del juego anterior, ¿no? Ah, claro. No me sale como, no está vacío con New Game como a usted le sale, los tres como New Game. Sale como Replace Game, el de en medio que usted cogeó. Ah, ¿sí? No le aparece así talco. No, no me aparece New Game. Aparece New Game en los dos extremos, pero en el de en medio dice día uno, el nivel de café uno. Y ahí sale un sandicero, vier café, una tiendita y no tarea. Y abajo dice Replace Game que es reemplazar el juego. Claro. ¿Está jugando a través del enlace que le he compartido o está jugando desde su bloque de usted mismo? No, 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 no. Abrí el como siempre que usted nos acaba de enviar. Voy a volverle a ver qué pasa. A ver, le vuelvo a compartir. A ver, listo. Enviar el link. Ahí estoy enviando. A ver, ahí estoy enviando. Listo, otra vez estoy enviando. A ver, vuelva a ingresar otra vez. Bien, por ejemplo, yo lo que hago es copio, ¿no? Yo me voy a otro usuario que tengo por acá. Y como estudiante estoy ingresando. Yo también estoy ingresando como estudiante. Esto es la parte del estudiante. Esto es como un estudiante. Entonces, yo pongo acá mi nombre, ¿no? Tal vez yo me llamo Ana. Bueno, yo quiero volver a entrar en el segundo enlace. Puse otra vez mi nombre y me dice que eso ya está tomado. O sea, que tengo que hacer como un nuevo user. Entonces, voy a poner Yvonne 1. Ahí voy a presionar, me sale café, nuevo juego y me sale otra vez. Nuevo juego en los dos extremos y en medio me pone reemplazar juego. Claro, es que ya anteriormente ha estado jugando un juego, un nivel 1 y no lo ha terminado. Y se ha salido. Por eso es que también le aparece. Mira, por ejemplo, yo ingresé hace un momento, ¿no? Y ahí me aparece que alguien ha jugado, ¿no? Ahí está Lucía 1. El de usted también seguramente le aparece por ahí, ¿no? Aquí está una compañera, Lucía 1 ha jugado. Entonces, yo puedo hacer... No me aparecen. Ah, tendría que agarrar el siguiente bloque. Claro, un siguiente bloque que esté vacío. Pero si solo hay más que tres alternativas, si todos entramos, todos los alumnos entraban a jugar eso, estarían ocupados las tres. Claro, en este caso le está apareciendo a usted solo eso, pero a todos, a otros nos va a aparecer tres, tres por primera vez cuando ingresamos, ¿no? En este caso usted va a volver a ingresar, me parece, por eso le aparece. A ver, los otros participantes, ¿les aparece ocupados los tres cuadros? Siempre les va a dejar un espacio para que ustedes puedan jugar en al menos un cuadro. Sí, yo me he quedado en la multiplicación, el enlace, la hora, todo lo que usted hizo, ya no sé qué más hacer. Sí, pues yo no supe qué hacer y tocar, que jugué. Yo me quedé en la pantalla de la multiplicación, grabada, con el enlace, todo, pero no sé qué más, qué más sí. Ya, cuando nosotros estamos acá, ¿no? Miren, cuando queremos este de acá. Esto les voy a dejar a mis estudiantes como tarea. Me voy a host, a host, y acá yo elijo como docente en qué quiero que jueguen mis estudiantes. Dentro de este escenario de monstruos, de torres o dentro de café. Entonces, cualquiera de estos yo selecciono para que mis estudiantes jueguen. Hago un clic en café y le hago un clic en siguen, aquí, asign, asignar, ¿no? Hago un clic acá, un clic acá. Cuando estoy acá, yo le digo, ¿no? Hasta cuántos días le doy para que juegue el estudiante un día. ¿Cuántas horas? No le doy nada porque de frente me está diciendo que le va a dar hasta las 7 y 7 p.m. ¿No? Está bien hasta las 7, yo le quiero dar hasta las 7 y media. Entonces, subo un poquito los minutos hasta las 7 y media, ¿no? Ahí está. Siete, unito más, hasta las 7 y media. Entonces, esta tarea el estudiante lo va a poder resolver hasta mañana, hasta mañana 14 de octubre, hasta las 7 y p.m. Listo, ya hice eso mismo. Esto, si deseo, lo dejo activo y si no, lo desactivo. En este caso, cuando yo lo desactivo, el estudiante sí o sí ingresa a alguien su nombre y no le va a permitir que otra persona vuelva a ingresar repetido, ¿no? Por ahí yo lo dejo activo, ¿ya? Por ahí yo lo dejo activo. Listo. Lo dejo activo, me voy arriba. Asignado. Esto. Asignar. Ahora. Hago un clic y listo. Solito me muestra el enlace. Ese enlace que se ha creado para esa nueva tarea. Copio ese enlace y les comparto. Les comparto. Muy bueno, el maestro Ronaldo ya lo terminó, ¿ve? Entonces, yo les comparto y ustedes como estudiantes, ¿no? En este caso yo lo voy a copiar y voy a ingresar desde otro usuario que yo tengo. Desde otro. Ingreso como estudiante. Esto es lo que el estudiante ve, ¿no? Yo soy Romina, por ejemplo. Romina, le doy a siguiente. Acá me aparece el juego del café. New game, nuevo juego. Aquí me dice que alguien ya ha estado jugando, ¿no? Ha estado jugando. Entonces, yo le puedo dar a new game. Y acá me dice, ¿deseas un tutorial? Si deseas, le pones sí, ¿no? Dice que puedes utilizar estas piezas, ¿no? Puedes, tienes hasta tres vidas aproximadamente para que juegues en cada uno. En cada uno de estos de acá. Muy bien. Entonces, vamos acá. A ver, que esta no termina todavía de... Listo. Vamos a ver. Ya está. Juguemos, ¿no? Acá te dice. Puedes jugar. Te aparecen acá tus... Tus animalitos, ¿no? Tus animalitos. Acá. Me dice seis por cuatro, veinticuatro. Entonces, ya aquí el estudiante está jugando. Ya, aquí está jugando. También, por ahí tal vez alguien también está jugando, ¿no? Pero, ¿quién eres tú, Lucía? ¿Eres la gata? ¿Quién eres? Eso es lo que quiero entender, por favor. Ya. En este caso voy a contestar. Esta de acá, ya. Por el momento todavía yo no tengo... A ver, a ver. Por el momento, en este caso, me parece que yo no tengo un animalito. ¿Cuál de estos se ve? Si ven, sus barritas están bajando, ¿no? Esto debe ser otros participantes. A ver. Yo sigo respondiendo. Este de acá. Voy a ver al final qué animalito hace uno. Ya se ha ido ya. A ver cuál es el resultado de la multiplicación. Muy bien. Listo. El último. Muy bien. Y los que se van seguro ya terminaron el juego, ¿no? Claro, ya han terminado ya. A ver. Me parece. Listo. Uy. Ya alguien me ha ganado. Listo. A ver. Vamos a ver. Yo me he quedado en... Me parece en quinto lugar. ¿Deseas multiplicar tus puntos? Ya. Puedo escoger cualquiera. ¿No? Se han multiplicado por uno. A ver, a ver. Ya está, ya está. Gracias. Y listo. Yo era, en este caso, por defecto, me ha puesto. Yo era la vaquita. La vaquita. Si por ahí en alguien me ha aparecido como la vaquita, yo era la vaquita. Gracias. Creo que es el primero que aparece. Creo. Claro. Creo que sí. Por defecto ya él como que barajea y ya te asigna una carita. Yo era la vaquita. Acá me aparece la vaquita. Y listo. Ya está, ¿no? Ahí tengo también lo que yo he ganado como estudiante. Y listo. Ya esto, la docente en su reporte ya le va a aparecer, ¿no? En este caso, ya terminé, Miss, ya terminé. Entonces, yo como docente, ¿qué es lo que hago? Me voy a History, ¿no? A ver, a ver, ¿dónde estoy? A Homework, mejor. A Homework es donde yo dejo las tareas. Homework. Y aquí están las multiplicaciones. En este caso, yo he asignado dos. Pues, me voy a esta de acá, la última que hice. Hago un clic ahí. Y en la parte de abajito me aparece quiénes han jugado. Han jugado Gabriela, Nicolás, Pamela, acá está. Edgardo, Gabi, Lady, Francisca, Pilar, Mercedes, Ronald. Ahí está, ¿no? Me aparece. En este caso, lo que va a ocurrir es que yo no puedo descargar esto en PDF, como lo digo en Excel, como lo podía hacer en Quisis. No puedo. En este caso, tú lo tienes que ver, ¿ya? Tú lo tienes que ver ya. Uy, acá está, acá está lo que están haciendo, ¿ya? Acá te aparece el progreso que cada uno hace. Cuando volvemos a poner nuestro nombre, digamos, y hemos ingresado con Gabriela y queremos volver a ingresar con Gabriela, nos dice, este nombre ya está siendo usado por alguien más. Si es que anteriormente hemos ingresado ese link y hemos ingresado con nuestro nombre Lucía y otra vez por ahí ha pasado algo, quiero volver a ingresar. Vuelvo a poner mi nombre Lucía, no me va a permitir. No me va a permitir. Porque si ustedes... Pero yo no he ingresado. Ahí va a haber... Yo no he ingresado ninguna vez. ¿No he ingresado ninguna vez? Estoy intentando ingresar, pero me tiene ahí, dice, Enter, Nike, NEN, y me quedo ahí y ya no me deja ingresar. Ah, sí, qué raro. Debería dejarle. A ver, le vuelvo a copiar para que vuelva. Repitamos el juego, me dice. No, 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 no. A ver, adelante. Sí. Entonces ahí va a haber un conflicto, porque si el alumno por error sale, si vuelve a entrar, va a aparecer otro nombre, porque ahí he visto, por ejemplo, está mi nombre, Yvonne, y en el segundo que entré está Yvonne 1. Entonces se van a aumentar la cantidad. O sea, si los alumnos lo vuelven a repetir, van a entrar diferentes nombres, ¿cómo se llama en la lista? Claro. ¿Cómo arreglar ese problema? Porque si tenemos una cantidad de 30 alumnos, si esto pasa, pues van a aparecer 40, 45 alumnos. Claro. En este caso les indicaríamos a los estudiantes, ¿no? Que por favor tengan cuidado, que ingresen solo una vez. ¿No? Eso tendríamos que indicarles a los estudiantes. Porque en este caso, si ellos se confunden, salen, no les va a volver a dejar, entonces, ingresar con su mismo nombre. Les va a decir, ingresa con otro nombre, ingresa con otro nombre, ¿ya? Ingresa con otro nombre. Ahí les va a estar diciendo. Y me parece un poco muy tedioso, ¿no? En este caso, Blocket nos ayuda bastante porque es interactivo, pero hay algunas cositas que faltan todavía mejorar, ¿no? Dentro de Blocket. Pero lo que sí sería muy bonito es que podamos implementar con ejercicios sencillos. Ejercicios sencillos a Blocket para que podamos utilizarlo de forma así rápida, ¿no? Lo bueno de Blocket es que tiene esos escenarios que otros juegos no tienen. Por ejemplo, de jugar con el café, jugar, no sé, en esos castillos, son muy distintos. Muy distintos. Y puedes utilizar el mismo juego de la multiplicación. Esta vez lo has utilizado en el café, pero para el día siguiente lo puedes utilizar en otro escenario. Para la otra ocasión, en otro escenario. Pueden ser las mismas preguntas, pero es distinto el escenario. Entonces, eso hace que el estudiante, ahí por más que las preguntas se repiten, él está más atento a lo que le sale, ¿no? Ay, me está ganando el búho, me está haciendo esto. O en este caso, como es el más interactivo, es defensa de torre, ¿no? Que incluso te permite a que tú puedas, tal vez por ahí, defender, hacerte un todo, un mapa y todo eso, ¿no? Entonces, hay que utilizar las cosas buenas que nos ofrece Blocked. Y si por ahí nosotros vemos que no, por ahí sí me gusta tal vez la interfaz, el juego, pero no puedo descargar lo que son los informes. Entonces, ¿yo cómo puedo descargar? Me voy a Homework, veo la tarea que he asignado y observo que han jugado mis estudiantes y también puedo ver, ¿no? Todo lo que ellos han obtenido, los puntos que han obtenido, ¿no? Ahí están los puntos que han obtenido, pero no lo puedo descargar. Entonces, esto yo lo podría utilizar como tal vez al estudiante como una retroalimentación, nada más para que él se divierta y vea qué se puede aprender divirtiéndose, ¿no? Solamente para que uno como maestro vea cómo están avanzando. Si la gran mayoría de mis estudiantes logran obtener un gran o un alto puntaje, puedo decir que sí, ¿no? Que sí estoy haciendo bien, que me están entendiendo, porque las preguntas son en forme o van en contorno a lo que yo he estado enseñando. Entonces, va muy bien. Si yo quiero calificar con puntos, puedo utilizar Quisis. Quisis que me permite ya yo ver y asignar puntos a cada pregunta. Aquí en Bloquet no te permite ponerle puntos a las preguntas. Tú no le puedes decir acá, le pongo cinco, acá le pongo dos. Entonces, pero en Quisis sí. Entonces, para algunos cuestionarios utilizaría Quisis y para otros utilizaría Bloquet, porque tiene una muy buena dinámica de juego, por decir, ¿no? No es solamente pasa la siguiente pregunta, pasa la siguiente pregunta, pasa la siguiente pregunta. Si no, te aparecen algunas cositas llamativas. A ver, adelante. Mis Lucía, disculpe, una crítica constructiva. Yo no me divertí porque yo no entendí el juego, mi chica. Tipo, simplemente respondí las preguntas, pero ¿cuál fue el juego? Entonces, de repente explicar a los chicos de qué se trata el juego. Hay un plato y hay un pan, pero yo nunca supe qué hacer con eso. Entonces, ahí sí, de repente hay diversión, no, de hecho que va a haber diversión, pero yo no me divertí. Entonces, de lo que se trata aquí es divertirse, ¿no? No sé si yo fui la única que no entendí y si fue así, pido disculpas, ¿no? Pero yo no entendí el juego. No, no se preocupe, sí, tiene mucha razón, ¿no? Es por eso que les indicaba. A nosotros, claro, y por ahí algunos sí lo entendieron. Excelente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el juego? Si alguien me lo puede escribir para no hacerles perder el tiempo. No, no se preocupen, sí, no se preocupen. Miren, cuando nosotros como docentes estamos haciendo esto, ¿no? Es un juego nuevo para nosotros. Aquí está la versión solo. Hacemos un clic aquí, lo que podemos hacer es nosotros probar antes estas de aquí, ¿no? Esto de aquí puedo probar. La única desventaja que nosotros tenemos acá es que está en inglés. Si yo le hago un clic aquí a esto que nunca he jugado antes, le doy Esther Game, me dice, ¿quieres el tutorial? Yo le digo que sí, pero está en inglés. Y lo malo es que como está en inglés, me dice, yo no sé qué significa your goal is, más o menos puedo entender que me dice colecciona diamantes, ¿ok? Colecciono diamantes. Por cada pregunta fallada, un monstruo viene y te elimina, algo así, ¿no? Entonces le doy a next. Colecciona en cada nivel habilidades para que puedas eliminar al monstruo, algo así, ¿no? Entonces busca las llaves para liberar y encontrar el mapa, ¿no? Te damos, algunas cosas me dice, pero la cuestión es que esto es lo malo de bloque, no puedo traducirlo al español. Entonces ya yo digo, ¿cuál es el resultado de la multiplicación? 18. Correcto. Me voy al siguiente y me dice, por muy bien, ha respondido bien esta pregunta, pero como me ha explicado en el tutorial, yo no sé cuál de estos de acá. A ver, voy a seleccionar esta. Entonces está disparando. Puedes eliminar al monstruo. A ver, a ver, a ver, lo voy a disparar acá. Entonces el niño ya está jugando por haber respondido bien, ¿no? Por haber respondido bien, está jugando. Entonces esto, la cuestión es que como docentes nosotros tenemos que probar qué hace, qué hace este juego de aquí, cómo es que que interactúa con mi estudiante, cuál de estas tres ya me mató. Uy, ya me mató. ¿Cuánto es esto? Rápido, lo responde el estudiante para seguir jugando. ¿No? Defiéndete, dice, defiéndete. No te esperan tres preguntas todavía. Defiéndete respondiendo las preguntas. Listo. Respondiendo ya, rápido, ¿cuál es el resultado? Esta de aquí, hago un clic, me voy acá, rápidamente, ¿cuánto es 5 por 3? 15, ya respondí rápidamente las tres preguntas, excelente. Y ahí está, ¿no? Entonces me dice, te estás defendiendo, hasta ahora he acumulado seis diamantes. Y otra vez me da chance de seguir, ¿no? Ya voy a seguir, voy a seguir. A ver, a ver, a ver, me voy escapando, voy matando a los que puedo y voy capturando tal vez los diamantes que me aparece por matar a los, a los, a los monstruos, ¿no? Ahí, tengo que matar, ¿cuánto es 5 por 3? 15, rápidamente. Entonces el estudiante está ahí, ¿no? Atento, estoy matando, estoy corriendo, me voy a comer al diamante que está por ahí, mato, 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 mato. Entonces, 6 por 4, piensa rápido. Listo, el estudiante. Entonces, eso es lo que el estudiante tiene en este bloque, ¿no? Poder interpretar. Pero como docentes nosotros tenemos que ver cuál de estos le damos al estudiante. Tengo que primero ver, ¿no? Cuál de estos jueguitos. Lo malo es que no está en español, pero es muy bonita esta plataforma. Podemos por ahí explorar nosotros y decir, uy, no, sí le va a gustar a mi estudiante. Por ejemplo, este de acá es muy bonito para el estudiante porque tiene bastante para que juegue, para que mate, para que se gane puntos. Y va respondiendo al mismo tiempo que va pasando de nivel porque mientras él va contestando sin fallar ninguna pregunta, va subiendo de nivel. Va subiendo de nivel. Entonces, él va ganando más puntos, ¿sí? Entonces, como docentes lo que podemos hacer es averiguar estos de acá. ¿Cómo funcionan cada uno de estos escenarios? Y cuando nosotros ya sabemos que sí, este funciona así, entonces le damos a los estudiantes, hacemos una prueba de solo, le decimos, así, así tienen que hacer y listo. Ellos son mucho más intuitivos que nosotros en cuanto a la utilización de alguna de estas herramientas. Si nosotros nos demoramos tal vez un buen rato en descubrir algo, ellos ya se imaginan y lo hacen. He trabajado con niños que yo estoy recién explicando una parte y ellos ya están en otra, ya rápido. entonces para esto es muy bueno Blocked para darles diferentes escenarios, ¿ya? Para darles diferentes escenarios, maestros. Yo sé que sí, en este caso, lo único que yo conocía era este. Los otros son nuevos, son nuevos porque ha cambiado un poco la interfaz y la dinámica de alguno de estos de Blocked. pero es muy bonito. Si le prestamos más atención a ciertos escenarios, nos vamos a dar cuenta que son bien interactivos para que estos niños al mismo tiempo que van jugando van respondiendo las preguntas. ¿Ya? Disculpen si por ahí no les he dado tal vez en alguno de estos de acá las instrucciones previas que debía hacerlo. No les he dado, pero sí les doy la recomendación de que cada uno pueda explorar estos escenarios y descubrir el mejor para poderles brindar a sus estudiantes con las preguntas o los cuestionarios que ustedes tengan. ¿Sí? Ahora sí. Capté muy interesante, Miris. Muchísimas gracias. Pido disculpas por la hora. Me tengo que retirar, estimados maestros y maestras. ¿Sí? Ahora espero que les...